ok gente no tranqui me equivoca de escena nomas gente bienvenidos el día de hoy el día de hoy tenemos el team de cocina ya estoy anunciando que hay invitada oh mía justo llegan que fue tenemos el team de cocina con invitada y bueno algunos estuvieron poniendo por twitter quien creen que es quien creen que es hay algunos que le atinaron otros que no, nosotros intentamos un poquito despistar por twitter así como van a ver para que no le peguen pero al final la terminé cagando con un botón todo el misterio que habíamos creado en estos días en estos meses incluso porque no se se cuanto fue lo acabamos de malograr con un botón bueno yo, ella no así que por favor den la bienvenida con un fuerte aplauso a alguien que no sabe quién es quien es a la señorita Sandra Skins no wey hay muchos que de repente ya sabrán que era ella otros que de hecho van a conocerle recién el día de hoy bueno para que te conozcan un poco más Sandra Skins Sandra es tu nombre pero Skins ¿por qué? ah por... ¿conocés a Canela Skins? no googlela Canela Skins Canela Skins ajá ok pero como así que tiene que ver es una actriz colombiana pero no es ah vale vale ya entendí ok no busquen no busquen este... bueno el día de hoy más o menos el chiste va a ser como que que vamos a estar esposados y que a pesar de que vayamos a estar esposados tenemos que intentar de alguna manera no arruinar el... las galletitas ¿cuál es tu mano diestra? ¿eres diestra o zurda? eh... yo creo que está bien de acá ¿que te amarre esta? sí pero basta que vas a caer con la izquierda libre soy zurda ¿ah eres zurda? sí pero primero déjame saludar ¿no? no vale dale sí nomás para saber hola chicos ¿cómo están? un placer ¿cuál es tu mano diestra? eh... ¿con cuál te...? mentira 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 lo siento lo siento con ambos ¿en serio? no 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 ¿qué? ¿en qué estamos hablando? ah no yo estoy hablando de cocinar ah hablando de cocinar este... hola chicos ¿qué tal? mi nombre es Sandra es Kim sí soy la... soy la madrastra la usurpadora no mentira pero... a ver, para, sorry que te interrumpa pasa que ellos de repente algunos no saben el contexto pero... ¿vives en Perú? ¿hace cuánto? yo... ah sí, yo vivo en Perú hace bastantes años porque mi mamá es de Perú sí, mi papá es el colombiano ok ¿y tienes el acento colombiano? crecí en Colombia vale, por eso mismo ok, ese es el... así como Yulinho que 50 años en Perú y sigue hablando como brasileño ok, 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 ok no te interrumpas más que me van a matar ahora tú sí espérate quiero un caramelo dale, tú dale ¿qué hiciste? dice, es Anthony con peluca me has puesto lentes la verdad es que sí gente, soy Anthony ahora yo me quedé recontra porque la cae con la otra cámara bueno, contexto, hay otra cámara acá ¿sí viste lo que pasó o no? no, ¿qué pasó? lo que pasa es que tú estabas de chico tomando tu café ahí y yo, bueno, viste que estoy en la sala de inicio ajá entonces digo, bueno, voy a ya ponerme, ¿no? a ver si se ve bien bueno, en vez de poner esa puse esta oye, ¿qué? este es un mensaje para el cerrado del cari escúchale bien, pedazo de esto espérame, 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 espérame este es para apuntar la comida o sea mira, conste que yo, conste que yo sorry, este es para apuntar la comida ok, uy, no mames, ya sacaron un clip yo dije, yo dije, Anthony, nos portamos bien oye, ¿se paró tú ya? no sé qué pasó no, no, no ahí está, ahí está bueno, esto lo voy a poner los apuntando a allá ya terrible ese ángulo mi amorán se atrevió tanto mi amorán pasamos, pongamos 18 por la duda ya, este, mi amorán y yo dices, que friendly no, yo dije, no, que va a ser la mañosa soy yo, dije no, yo estoy hasta sudando voy a quitarme la casaca si quieres, sácatela normal oye, mañosa 28, ya sacaron te ves guapo así, te queda bien ese color el color del negro, que va conmigo, va con mi piel sí color más 51 literalmente más 51 ya ¿qué más serías tú? o sea, ¿qué número es allá? allá 54 54, no sí ¿segura? no sé, sí, 54 54 es argentina, creo no, ¿qué número es Colombia allá? 54 bueno, entonces, hace tiempo que no vivo allá, 51 no mientas, dice 57 ah, 57, ahí está gracias sí, pero creo que tu número tiene más 57 no, mi número es de Suecia ala, a ver, ¿cómo así? porque mi manager es de Suecia cositas mi manager es de Magdalena o sea, no tiene nada de mano, no, pero eso es el nivel de que me diga que bolo, cancelado, opresor machista todo de una todo de una este, ¿qué tal chicos? mi nombre es Sandra estoy un poco gordita sí, porque yo te dije no hace rato, ¿saben qué le digo? no, te voy a cancelar, te voy a cancelar yo hace rato le dije a Andoni ah, perdón a Darik perdón, lo siento le dije a Darik que estoy gordita y me dijo así se quedó no, no, es que yo no le digo nada ahí me tenías que haber dicho no, Sandra, no estás gorda y terrible pero es que, bueno no pasa nada funao, funeme si quieren sí, funao, funao échame, saco el cuadro sí, mejor bueno chicos, ¿qué tal? este, es un video enfócame por favor ahí ya la cámara la cámara en el culo, por favor no, no, no no, no, que esto de aquí se van a... ¿por qué? no, bueno, se pone medio atraviesos lo del chat y normal, ¿cuál es el problema? eh, bueno, no sé tú no has tenido 15 años no ha sido traviesos no, sí, obvio y entonces, dejarlos aún tengo ampollas de lo que sucedió en esas épocas que tanto Darik sí, para que vean os os ya bueno este, hoy día vamos a hacer galleticas estoy con Gavos porque eh, soy tímida es mi primera vez es, uh así que es mi primera vez te juro es mi primera vez contigo sí, 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 la verdad que sí no, en general o sea, yo nunca he hecho un stream así con alguien entonces claro cuando Darik me dijo Sandra, hay que hacerlo yo dije, ah, pero nunca lo he hecho y... bueno, no sé, ahora sí, mañana, mañana, para todo y me dijo, no te preocupes yo ya lo he hecho varias veces y yo, ah, bueno, está bien a ver, no me recuerdo estamos hablando en el stream no, no, por eso sí pero no recuerdo pero no, o sea, es decir o sea, yo la verdad es que estoy un poco tímida estoy sudando no, yo también, pero es que hace calor en realidad porque tenemos dos reflectores acá sí vale, gente bueno, yo le pregunto hace un rato a Sandra si sabía hacer este, galletas me dijo que no así que, bueno ¿qué me dijiste? lo que pasa es que él quería hacer arroz con pollo o sea y sí, para cocinar que tiene una cocina que ahora maruchan no, pero es que estamos navidad yo le dije él agarró y me dice, Sandra ¿qué quieres cocinar? este, arroz con pollo o sancho, fainito no sé qué vaina me dijo ya y yo le dije, pues, ¿cómo vamos a hacer arroz con pollo si es navidad? y yo le dije así, toda buena oye, pero podemos hacer galletitas de navidad bueno, es verdad, es verdad a lo craiger y moa ¿tú te imaginas así? ¿eh, hicieron galletas? ellos hicieron de Halloween ah, bueno entonces, por eso yo a lo craiger y moa ah, ¿cuál es adiós? a mí yo hago cualquier cosa traca entonces, este, yo le dije ah, mira, yo me he visto de Mamanuela y tú te vistes de Reno sí yo no sé dónde están los cuernos de este señor espera, no sé qué no, pero o sea o sea, yo, yo, bien pendeja miren cómo he venido se le ve que morí sola vamos para salir ahora me trae ¿ustedes creen que yo estoy así? porque a mí me gusta salir así no me gusta salir así este señor literal, acordamos ya, tú vienes de Reno yo de Mamanuela listo, cerrado miren, yo toda babosa me vine así me subí a mi taxi y el taxi es verdad el taxi me dice ay, señorita usted es animadora infantil y yo no sí, yo la veo bajar la estaba esperando abajo y en verdad bajaba como bajé así yo me había guiado o sea, yo para mí tú ibas a mirar con un gorro de Papá Nelly y ya está pero ahí, no, ahí está pero yo, obviamente si voy a hacer algo pues no, bueno, está bien no, sí, pues ya mis botas, mira ahí de Alma Bella no, qué vergüenza de Agua Bella ¿cómo es esa canción de Agua Bella? eh, cuál de todas? pasito tiene temones ahí está el mío me lo han robado hola, Vale hola qué tal y ahora sí vienen los cuernos del señor a ver hola, a ver sí, sí, sí espérame un segundo a ver, quién es porque si no me van a ah, yo soy Sandra ahí está me van a... ah, ahí está pero no sé bebé tengo que acharme está con la etiqueta 15 soles, dice 15 soles, dice jajajaja ah, no, no, pero sí está bien hay de 5 hay de 5 en el centro ahora sí cachudo ahora sí, dígame el cachudo no, porque, ¿qué tiene de malo? normal, sí o no no, sí rico vale entonces, gente tienen que, de hecho incluso pueden hacer apuestas si quieren los mods eh, qué tan rico va a ser porque ahora mismo si no salen eh, Anthony y Valeria les voy a obligar a probar una galleta que que vamos a hacer el día de hoy tiene que puntuar del 1 al 10 ok, y ese punto sí lo vamos a promediar a una apuesta de si va a salir del 1 al 5 del 5 al 10 o ya ustedes, pues no eh, verán, bueno más o menos cuando confían en Sandra porque bueno voy a dejar que ya va todo porque yo soy la persona que acá sabe porque soy mujer, ¿no? no, 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 no pasa que... no, no, no no, porque yo sé, pues no entonces no tendría chiste ¿Quieres comenzar con esto? eh, ya, normal pero hasta que voy a poner un copo más de café dale, dale, toma café para agarrar valor te pongo en vaso de Starbucks así para que crean que somos pudientes es pituco, es pituco Starbucks, brava mucha chamba uy, se me paró el... el... ¿que se te paró qué? se me paró el chamba lo siento yo te dije cómo sabe si sabes cómo sabe ¿para qué me traes? no, está bien, está bien no, está bien eso ayuda a los clips perdón, lo siento ya perdón, yo sé que ustedes tienen 14, 15 años lo sé, pero... uy, gente, los sacan me llaman ninitos perdón, ¿que no tienen así? a mí me han dicho que sí no, estos tienen 30, 40 ¿por qué dicen mi papi, Darick? ¿son tus mayores y mi papi? mi papi, mi papi no, pero eso es por las novelas sí, 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 sí o sea, papi y mami entonces ellos son como el hijo mmm pero bueno, apenas voy a poner el chat acá porque acá se me acaba de buggear ya o se me apaga el internet no, no sé vale, vale a ver, ¿qué dicen? ¿es que quiero ver si están haciendo las apuestas o no? cosplay de Darick mano, te veo cachudo sí ah, ¿sí lo ves? ah, no, pero ese es lo que ya se... lo que ya estaba ya vale, entonces esposados efectivamente, gente, vamos a estar esposados el día de hoy sí ay, no lo avisé por Instagram espera, te voy a avisar a mis páginas perdón soy una guabuita, tengo 60 años dice Umi encima Umi tenga chat Umi hola Umi, ¿cómo estás? Umi te vamos a acercar de aquí ¿a quién dijiste que ibas a avisar? a mi... a mi Instagram ah, ya no, pero dijiste otra palabra, creo a mis pájines mi comunidad comunidad así es como... mi comunidad de pajeros o sea, a ti te piden foto en la calle hola, soy pajín sí, normal sí, claro acaso pajiarse es malo no, pero como de... está medio... está medio, este, en tabú está medio así no, normal normal yo voy a hacer la humorán de Perú así sí voy a salir en bikini pero has llegado a hacer así, este... en la piscina sí, claro ¿en la piscina sí? sí sí, así pero nunca me he enfocado el culo vale, ahí está la primera vez que me han enfocado el culo ¿no? ahora es la primera vez por un error tenemos un primicio bueno, está bien, algo bueno salió de acá ya, está bien vamos a poner aquí la piscina a ver la primera vez, ahí va ah, vas a grabar ¿no? pero sí, te voy a grabar a ti ¿yo por qué? o a mí porque esto es stream porque subes tú un story con mi cara y también ya, chicos, estoy en stream de cocina con... gente ¿pero para qué me vas a ir? vengan a su canal, ahí les dejo el enlace desgraciado o sea, yo te ayudo, tú no me ayudas esperate ya, esperate ya, esperate se me está despeinando todo no sé si por qué no es a ver, voy a subir ya, ok me vio un poco raro, gente te voy a regalar seguidores no, mentira 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 no, va bien cero humedad a ver humedad humildad ah, ahí está, ahí cargo, ahí cargo ya, ya está vale, me dices lo siento de verdad, me voy a controlar ya me voy a quedar calladita me dice cuando andas rey yo voy a irme poniendo la izquierda que es la que no no sé usar sí, porque necesitamos espérate ¿cómo lo pongo para no morir? esto es incómodo estos son los de policía porque sé que cosa estuve viendo después de Mercado Libre te metían esos que vienen ya con peluche ay, qué rico esos son los que ya si los usamos se va a hacer más raro esos vienen con látigo esos vienen no, si fuera raro así buscaba me han contado me han contado que esas esposas con peluche vienen con látigo vienen con así vienen con eso que te amarran casi son los chanchitos que se amarran así de patas y manos ok y en vez de manzana ok, pero y en vez de manzana hay una ola así y te ponen así así es súper no mami yo estaba hablando mucha información así se iba a chuprojar gente en el chatito literalmente amiga te pido un lápiz perdón lo siento si sabes cómo soy para qué me traes ya te dije no, está bien ahora los cliperos deben estar pero este van a comer no, es que van a clipear y viste estos también monetizan los clips ¿ah, sí? sí, compra más que yo ya, pues si van a clipear por favor pongan mi nombre también denle su porcentaje puede ser no, pero quiero plata quiero números nomás ok, ok, ok quiero cifras quiero cifras ya, espérate que quiero subir esta vaina dale a ver ta 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 I'm still standing gente, se escucha bien ¿verdad? ni pregunté ahora los dos micros porque tenemos dos se ve bien todo y permíteme, voy a ahora sí probar la otra cámara sin sorpresas vale, ahí estamos vamos a probar la otra cámara me dicen ah, ahí está la otra cámara se vive se quedó parada no se movió más maravillos vamos a ver, un segundo a ver, ahí me confirman porfa activar ahí va vale uy, se me apagó esta es la anterior cámara gente ¿se acuerdan? las que se me apagaban vale entonces eso también se ve bien uy, lo armó armó porque se ve negro a la puta madre ¿qué pasó? todo mal a ver, un segundo mientras que va subiendo me aumento perfecto igual que me pase esta porque ahora está subiendo la story de chill ah, ahí está vale, vale, vale ok, esto me hace dónde ponerlo ahora porque realmente ¿dónde más puedo poner así? ahí va bueno, que me vean a mí entonces no va a estar así ¿cuál prefieres gente? tu canal es de darik28, ¿no? sí ah, sí, mira sí, 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 tal cual ya tal cual, tal cual uff, carajo, uff hagan comparación gente, comparativa ¿de qué? no, es que también ya me puse yo entonces ya para no, para no dejarte sola me puse en la cámara también ¿en el, en el culín? sí, sí van a hacer este, comparativa gente, quiero las manos arriba, por favor yo tengo más que tú sí, no, todo el mundo tiene más que yo no, no me, ya no me van a sentir mal ya, pero el tuyo es natural claro bueno, igual ya, ya está, ahora sí ahí vamos vale, entonces uy, hace calor hace calor, hace calor pero es que es por la luz ¿quieres ponerte tú acá? no, acá sí porque está más cerca de la ventana no, 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 me gusta estar acá vale no, sí, igual no íbamos a poder porque con esto ay, creo que me voy a sacar esto dale ¿me ayudas? ¿cuál este? estoy jodiendo estoy jodiendo está el micrófono ahí estoy jodiendo re, re, re re inocente re inocente no, pero por lo menos está el micrófono ahí bien inocente ya, ok, está bien mi compa, mi compa el virgen ya sí, literalmente vamos a dejar acá a ver inocente veintiocho inocente veintiocho ¿qué es sexo? ¿qué es sexo? ¿qué es el sexo? ¿femenino o masculino? ¿qué más? claro, el género exacto ya tú misma, póntelo tú para que te sientas más cómoda o sea, como te sientas más cómoda no, pónmelo tú pero, a ver, cuidado lo que pasa es que me dices cuando te apretas yo aprieto ahí yo aprieto yo ajusto ¿ahí está bien? sí, está bien yo creo que muy apretado ¿segura? sí pero está bien más rico, apretadito vale si me dices si te incomoda y lo movemos o no sé ¿esto lo quieres poner al otro lado? mira, uy, se salió ah, no mami ponle apretado y ya se salió magia oye, tu string no era esposa espérate, me voy a meter mi mano ya está, ya está imposible mami, ¿está bien? no, que está muy flojo más apretadito ahí va, ahí intenta a ver ahora y... ah, ya no se puede si se puede, si se puede ¿eh? chiquitos tomaron te estafaron te estafaron a ver, ponlo mira, mira no, pero igual está bien así para que no te... para que no te incomode más, ya ves, igual ahora quítalo que es incomodo estafador 28 ¿está bien? ¿dónde has comprado esto? en el Mercado Libre no, Mercado Libre no, pues está duro ¿está duro? si lo apretas bien si, si, si está duro amigo, no puedo decir nada yo tengo miedo yo te dije, yo te dije si sabes cómo soy para qué me traes tengo miedo ahora de hablar bueno dale, comenzamos ¿dónde están tus huevos? allá bueno pero deberían estar acá sí, espérame, ahí los traigo pero como... me tienes que llevar dale, a ver, espérame ahí va pero como... a ver, vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer como... ¿quieres que te agarre yo los huevos? no, sí, por favor de hecho, sí no, fuera de broma se me va a caer esto ahí va mejor los agarre no puedo soy demasiado no puedo, ya ¿sabes qué? muteame no puedo, muteame de hecho, sí ahí está espérate sí, sí, ahí no, para que se caiga no, espérate espérate ya ¿ahí va? oye, ¿qué fue? se cae, no pasa nada no, no hice nada estaba mirando para allá ok vale, vamos a hacer algo tú no recuerdas nada de cómo hacer galletas así pues, más o menos a ver, tú más o menos ¿cómo comenzarías? me acuerdo que era mantequilla harina no, la mantequilla tienes que ponerla con el azúcar pero lo que no me acuerdo son las cantidades ok vale, de hecho está bien no, no, vamos a hacerlo así como nosotros pensamos que es ¿en serio? sí, 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 a ver cómo sale sí, no, pero que el chat ayude bueno, si quieres el chat que ayude ya, ok yo me acuerdo que es primero echas tú un ingrediente y yo echo el otro ya, es esto y el azúcar tienes que hacer la misma proporción de mantequilla y azúcar a ver, esto es ya 200 gramos este es el sinsal, como este se hace así que está bien ya, ok 200 gramos, entonces tienes que hacer 200 gramos de azúcar ok así a los chicas superpoderosas claro, como el profesor Utonio vale, pero ¿puedes abrir eso o no? ya tú eres Putonia ¿Utonio? Putonia ¿cuál de las tres chicas superpoderosas serías tú? ¿cuál sería? ¿cuál crees que sería yo? tú serías... es que ahora estás de rojo ¿cuál era la de rojo, gente? ¿bombón? eh, sí, bombón pero ella era rosita, creo ¿cuál sería yo? ¿cuál sería yo? entonces la... ¿cómo se llama? ¿la burbuja? ¿la clava así? hola, hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? no, pero... tú serías recontra, interesante ¿en serio, Renita? era cute ¿sabes qué cosa? no, tú serías bellota sí, tú serías bellota tú serías recontra bellota ahora ya... ahora que la pienso bien ¿y tú qué serías? ¿qué personaje? yo serías mojojojo porque soy mono ¿por qué eres mono? no sé, los de chat me dicen que soy un mono ¿por cabezón? ¿por el mojojojo? no, no, ¿por el mono? ¿por la cola del mono? ¿por la cola del mono? espera, espera, espera está... creo que tenemos que derretirlo un poco no, espera, espera, no dije nada claro, hazlo como tú digas exacto que yo sí me acuerdo cómo es porque yo sí vi ah, me está subestimando no, no, tranqui a ver... no, pues ya voy a dejar que yo haga todo a ver si como... no, tú tienes que echarlo si necesitas me ayuda, a ver ¿yo cuánto he hecho, de hecho? 200 gramos yo no puedo calcular yo voy a echarlo y tú me dices para a ver ay, mami, está bien complicado espérate ahí va espera, agarra acá para que no se caiga o sea, con tu otra mano ahí va vale ok me sacas un ojo no, tranqui ok yo voy a estar echando y tú me dices para ok sigue, 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 sigue ahí para que vean sigue, 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 sigue no vamos a combinar las azucar, compre dos sigue, 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 sigue a ver, yo me acuerdo que es tipo 200 gramos a ver si es acá ok es un poquito más ay, oye, se me metió algo al ojo ¿puedo ir al baño un rato? no, mami ya era como... sí, en serio, quiero ir al baño un rato, se me metió algo al ojo espérate, me voy a desesposar gente dañé la dinámica ¿dónde te...? ah, vale, espérame, guardame, el baño no, no es el baño ¿dónde hay baño? a ver, ah, pero espérame, quítate el micrófono porque ahora van a escuchar todo el... todo el comparado se me metió algo al ojo a ver me muero eh, del... ah, vamos ay Darick, ¿qué haces Darick? no, mentira es freaky, creo que se escucha, este de acá ahí está ay, espérame un 5 dale, espérame I'm standing standing gente, ¿se escuchan? eh, sonido de metralleta de guerra, bombardeos, ataques no entren en pánico estamos todos bien únicamente es un pequeño, pues no, este... ¿se escucha bien? hola, 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 hola a ver se escucha, ¿no? no entren en pánico gente únicamente es, este... cosas, ¿no? de hecho pues es un MP3 MP3 de guerra de guerra civil, así que no hay problema bueno, convengamos que antes de que venga Sandra lo que está haciendo, ya va dos cosas mal que ha hecho la primera es que tenía que, primero, derretir momento nerd, momento Darick nerd a ver, voy a poner esto acá vale primero tenía que derretir un poco la mantequilla ok y C1 tenía que poner los dos tipos de azúcar por eso puse ese sale mucho mejor si pones dos tipos de azúcar ok momento Darick nerd uy, ahí viene casi me cae ya ay, ya volví un rapidín solo voy a decir que es bien grande el baño tu departamento el departamento y el baño también es muy grande sí, es bien grande qué bonito ok entonces, apérdate pues no hay esto ah, cierto, la dinámica, perdón la siguiente la aprieto más ya si no... vale a ver ¿cómo continuamos entonces? según las galletas de Sandra vamos a ver pero, a ver, según yo había que mezclar eso sí ¿con qué lo voy a mezclar? ah, ya a ver, un segundo ok ok, qué caballero sorry, sorry no, bueno, pero si vamos a ir para allá vamos para allá todo ahí va bueno, tengo este ¿no hay problema? no, esto no tiene que ser este un tenedor un tenedor ¿segura? sí, claro a ver, acá tengo ah, mira esto para batir pues eso no, dame un tenedor yo lo mezclo con un tenedor ¿segura? sí, más sencillo a ver, entonces otra vez, tuérzame, Sarri, tuérzame sorry, sorry, sorry me crees que no tengo tenedor limpio hay que lavar uno no, ¿cómo no tienes tenedor limpio? no, tanto pura cuchara no tienen tenedor que son niñitos son bebitos no, o sea, no hay limpio tenemos que lavar bueno, tocó a ver, tranqui, tranqui mientras de verdad me tienes lavar me tienes pero puedes acercarte un poco más pero es que tengo que hacer contenido ya no ok, ok, tú enterténlos enterténlos hola, Sarri, ¿cómo están? miren, aquí tenemos un palo de madera 100 bits y le pego ahí ya, mil, mil oye, verdad, no sé si suenan no sé si suenan las alertas creo que no, eh ahí va, tenedor, entonces el que solicitó ya ahora sí a ver a ver donen, dice donen quieren que te pegue es broma, Shad no sé, ellos me piden pero así encarecidamente me piden que me vista de maid pero ¿por qué no te vistes? o sea, yo ven como pendeja así vestida no, mami, ya, este o sea, yo sí bueno, a ver, si me tengo que vestir de papá noel normal yo sí me tengo que denigrar por tu canal y tú no te vistes no te vistes o sea, los juro, Shad que, o sea, en realidad ven más para acá a ver, dale ay, espérate en realidad les juro, o sea, el acuerdo era que él iba a venir de renito no, para no, para lo que dijimos como yo tengo, este no, no, acordamos cosas de reno a lo mucho me pinto la nariz yo pensé ¿y tu nariz dónde está pintada? dije a lo mucho no, ¿y dónde está? que se pinta la nariz y una jet le creyó a Dari cajata que se ríen porque me creí le decís con los ojos cerrados sí la verdad le creí a Dari no puedo creerlo me estafó y yo pensé bueno, vengo de mamá noela me dijo entonces va a venir con su sombrito de papá noel ay, por favor y después me la veo bajar el like y digo a la verga me van a matar porque yo estoy literalmente mis cosas de los renos no había ni llegado todavía literalmente el taxista me dijo señorito este es animador infantil ¿me puedes dar su número para mi hijito? y yo, ¿qué? ¿no? ah, no, ese es el viejo truco después están por whatsapp hola amiga no sé qué ¿cómo sabes eso Dari? debe ser ¿no? no creo que... ah, no sé, tú sabes la caí nunca me habían aplicado eso el EP muere por su propia boca no sé pero, o sea, yo les juro chat de verdad o sea, yo dije hay que hacer algo bonito es la primera vez no para que me quieran los de tu canal claro si no, me venía así con cualquier otra ropa vale sí, verdad sí, verdad Sandra estaba ahí como que ahí también estoy enfocando un poco más o menos lo que va quedando eso es más o menos una masita que de hecho está medio complicado y hubiera, ¿sabes qué cosa ha salido bien ahora? mis huevos y los huevos de Sandra mis huevos creo que hubiera quedado un poquito mejor si calentábamos la mantequilla no más diré mira ya voy a ponerlo acá y ahí se calienta a ver, dile cosa sucia así como estúpida estúpida perra sucia vamos para que se caliente oh, ¿quién es la bebé más dulce de aquí? se va a demorar un año ahora ¿qué hora que hacemos? Dari, ¿qué enfocas Dari? ¿qué enfocas Dari? ¿qué enfocas Dari? ya, este ya no me enfoques no, espérate ahí va yo creo que la parte de atrás esa parte está bien mira, déjalo ahí mil vistas ahí con mi burrito sábado ven no voy a caer si me ven si me ven voy caminar la policía, no mames, ya caí we vale, ya intento yo, ya intento yo porque uy no mames, está que se me doble el tenedor uy no no papi, ya sabes qué vamos a hacer tostadas y ya stream de cocina F ¿qué es este tenedor? se me ha hablado, qué mierda mira, sabes que yo soy streamer yo no nací para cocinar excuse me es que pero fuera de broma, no sabes cocinar así como no, sí sé cocinar ah, sí sabes pero qué cosa me vas a disculpar, yo tengo batidora eléctrica o sea, vos me caes esto no se puede poner con batidora eléctrica si se puede es una roca está la mantequilla no, después que tú pues humildad humildad no, pero así sale más rico brother o sea brother 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 yo tenía mi batidora eléctrica thompson brother ah, pero esa que vendían en quality products brother la miente, ese de pitucos claro brother pero fuera de bromas cuál es el plato que te sale mejor así de a mí, que me sale más rico sí el plato de Perú el plato de Perú para saber allá yo pensé que era el más rico que me he comido en Perú a ver la semana pasada el sábado pasado el sábado pasado eh ay dios mío qué calor qué hace me quiero sacar esta vaina pero después van a estar muy más 18 así que si no, ya pone ahí más 32 van a decir uish clavículas, qué rico se van a excitar este porque te ríes no, no, entonces sí sí pero sabes que es broma sí, sí, sí sabes que no, igual como que suena más divertido así como soy jodona me dice yo le dije yo soy jodona no es que sea coqueta pues soy jodona ok y él me dijo no, normal no pasa nada y ahorita está que se arrepiente en su mente no, no, también que pasa que me imagino después todos los click que van a salir de acá va a ser pero por qué si no te estoy haciendo nada mal no, no, nada malo no, nada malo mira te puse a cocinar y todo sí, la verdad que sí mi tenedor está hecho mierda ya ya dime, entonces cuál es el mejor que te sale a mí que es lo que me sale más rico sí de qué de comida de comida peruana de comida peruana sí yo creo creo que creo que el ceviche ¿en serio? sí es más fácil claro, no se cocina se prepara únicamente ajá o sea, simplemente es limoncito o el buen pescado un poquito de sal un poquito de quión, ajo y ya está está que sudadar sí, sí, es que no de verdad se calda no, fuera broma no sé cómo aguantas con con todo eso si quieres me lo saco bueno, si quieres si quieres darle de comer a los clips pero yo yo no tengo ningún problema oye, yo también tengo calor si estoy con todo esto mira, estoy así todo así yo bien así, bien producción de verdad, me hubiera venido la verdad que sí o sea, mejor que más que yo en mi propio stream literalmente sí, imagínate ok, entonces tenemos ya la mantequilla y el azúcar combinados ya ¿qué crees que ahora sigue? yo creo que los huevos ¿los huevos? ok convengamos que ahora esto ya espera, voy a quitar lo que ya estamos usando ok, mantequilla la voy a poner ay, wey, puta no, me equivoqué no, espérate azúcar ya está ay, no, es que yo compro las galletas no entiendes ¿cuál galletas? compro galletas yo no cocino o sea, eso es para mujeres ¿me entiendes? ok, a la verga no mames la real sorpresa ya, escúchame a ver, pero que ayude el chat ayúdenme, por favor ¿cómo? está parado el chat está parado ay, qué está parado el chat el chat está allá el chat está parado o no? los chat están fierros pero fierro de pero yo me vine de decente ahí va normalmente yo soy muy o sea, muy de de vestirme así toda toda exótica ¿sabes? ok, está bien pero hoy día dije como es el canal de Arik hay que repetir a los subs exacto pero esto da igual es friendly pues este a mí me dijeron el canal de Arik es friendly ¿sí? ¿somos friendly? a la verga no sé si soy friendly ya así me dijeron entonces Andra no va a ser toda desnuda con las chichis al aire y yo a ver, contale que no me manejen yo no me da igual lo que sea yo, mucha ropa yo decía, pues voy a ir así pero ya no importa yo hubiera venido así así me ponía dos lechugas acá como Eva me metes en Halloween en Halloween en Halloween se aprovechan así como ¿qué eres? me tengo dos lechugas y una zanahoria abajo claro, pues ya debo ahí entonces este entonces no sabes no, no sé todo para que el chat le ayude chat ayude no, no, pero tú qué crees vamos a hacerlo así como tú digas tú no, pero por qué es que después va a quedar feo más el chat como mí no, 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 pues si queda feo no pasa nada y... te los vas a comer igual yo como yo pruebo uno no, como no, probar, comer bueno, me como uno me como una galleta te la comes toda te la comes toda me como una galleta es que si digo una galleta entera hay que especificar una galleta entera mmm ya a ver yo solo quiero ver las tetas de Armi pero no tiene es que me dicen tetón es plano ¿cuál tetón? no, pero me dicen tetón por otra cosa o sea, pero porque incluso la Armi mía se llama la teta Armi ¿en serio eres la teta Armi? ¿por qué? eh ¿por qué la gente? porque una vez estaba de chill porque una vez estaba de chill y me pusieron un comentario así como que este no sé qué estábamos diciendo encima no estábamos haciendo nada hola tetón y entonces cuando me hizo gracia el comentario lo leí y la gente empezó a decirme tetón a partir de ahí pero no tiene tetas no, no tengo tetas soy una persona plana literalmente es plano literal si fuera una chica yo sería muy plana la verdad yo no me quedo soy hombre así sí, serías plana la verdad que sí pero está bien, las planitas también son ricas ¿te gustan planas o chichonas? ehm yo creo que hay un punto intermedio que cuando bueno es plana no y cuando ya es mucho la verdad no puedo ni o sea, te golpea la cara tú de mujer serías plana pero rico, rico las planas y rica las operadas o sea, ¿tú crees que yo de mujer sea rosadita o...? ehm rosadita de qué? de lengua de lengua no, ya estamos hablando de la piel de la piel tú de mujer serías... no, pues serías... serías exótica serías exótica, canela, bronceada pero está bien, ¿sí o no? ah, ya, ok, ok, ok no, rosita a la verga, no mames no, ya no li pero yo creo que serías bonita de mujer ok o sea, yo te doy, si yo fuese macho y tuviera mi pilín yo te daría, si fueses mujer vale te invitaría a tomar ah, sí sí, te emborracho a la verga, no mames, ya no vamos por nada te digo, te digo, soy streamer sí te seduzco, soy streamer pero tú la has usado alguna vez así, la de... oye, soy streamer ¿ah, yo? para ligar para ligar, no, qué asco o te han intentado ligar la tía así, oye, soy streamer ay, sí, sí sí yo te he dicho no, tengo mil tres mil viewers también sí, sí, sí sí, cuando yo empecé en Twitch Perú a la verga cuando yo empecé en Twitch Perú como... no voy a decir nombres ya, pero... ok, 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 ok pero... y conste que eran streamers pues ya que tenían años en Perú gente que yo conozco sí, claro a la verga ok, 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 ok ala, no, después tenemos que sapear, o sea, ya vamos a streamer pero yo, pero yo, yo no, yo era inocente yo, yo como era pues chiquita, todavía tenía 100 viewers, así, todo inocente para, pero chiquita, ¿qué edad tenía? o sea, no sé si... yo empecé en Twitch, yo empecé en el 2020 ah, recién ajá, entonces yo empecé en el 2020 y yo salía con las chichis pues ahí al aire tú sabes, pues para monetizar ok, sí sexualizar te juro, de verdad, yo estaba así ah, es el aire, ¿cómo lo habías? entonces, eh, me escribían poneste tú yo soy... ay, ¿quieres que te rompan los huevos? sí, por favor oye, pero tu huevo bien chiquito, ¿verdad? a la vez, es un pequeño, no sé con... ¿qué? ¿qué vas a decir? o sea, no sé, no sé con qué tipo de... ¿qué tipo de huevos se come, Sandra? no, ¿qué tipo de gallina se te conoce? o sea, no me dejan de eliminar oye, pero tu huevo es chiquito o sea, verdad, Chad, miren qué chiquititos un huevito, ¿verdad ese huevito? amigo, pero este es un men que lleva sin acción tres meses, o sea ¿cómo? sí, porque tú no sabes, ¿no? ¿de qué? una persona... un hombre, cuando digamos que no tiene mucho... perdón, yo estoy hablando de los huevos de gallina yo no sé de qué huevos me estás hablando y qué tiene que ver el hombre con acción, perdóname no, no, la acción de la cocina, lo digo perdón, Chad, lo siento yo sé que esto es friendly no, ya me lo vuelto ya, ¿qué es esto? no, lo siento ay, espérame, me quiero enjuagar ah, no, haz tú, haz tú y después nos enjuagamos los dos ya, a ver los dos nos enjuagamos ¿qué es que vas a hacer? ok ah, mira, Chadon ha dado a raid, creo no sé si ha venido o ha dado a raid bueno, Chadon, ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola ¿sí lo viste, no? ¿cuándo vine? sí, sí lo vi, sí lo vi ya, a ver uno, dos, tres, cuatro a ver, ay, en cuatro te rompí el huevo hoy no, a ver ok, vamos dos espérame, lo tiro para acá vale, nos enjuagamos ok, entonces sí te la han aplicado la de oye, no sé qué tengo tantos seguidores sí ¿y alguna vez has caído? no, jamás qué asco ay, qué va a caer en esos streamers pezoñentos espérate pero, a ver más de 10 menos de 10 para hacerme una idea ¿de peruanos? sí 10 ¿10 exacto? sí, son muy arrechos pero, ojo, no es porque yo sea rica antes de que me tiren hate ay, no, es que usted se cree rica yo no me creo rica, sino que ellos son muy arrechos ok, ok pero a mí Darick jamás se portó mal conmigo siempre ha sido muy respetuoso sí, güey sí, pero sí, sí, sí pero, hay gente buena hay streamers buenos en Perú no, obvio pero, ¿cómo es? está medio, oye, está bien raro sí, está raro pero eso se arregla con la harina o sea, pero está medio raro que alguien llegue o sea, porque me han preguntado a mí también oye, ¿te has usado así la de soy streamer? es que sí lo usan sí te lo juro por dios no, pero está medio raro que lleguen pero sí, sí, sí me dices tú me han dicho también por ahí tampoco me voy a decir quién que sí le han dicho oye, pues tengo tanto y vivo acá y gano esto no, pero no lo dicen así no, no, pero no tan directo ah, no hay uno, les voy a contar ya chisme, chisme hay uno vas a decir nombres o no? no, no, no pero ya la gente va a saber quién es a la verga había uno que de la nada así me escribió por Instagram ok obviamente él tenía más jogueores que yo sí peruano sí, peruano pero allá por el 2021 más o menos ok y yo era como de o sea, ojo, repito no me estoy haciendo la rica vale, porque no, no, simplemente te estoy contando lo que ha pasado ok, humildad humildad no, yo soy fea full filtro maquillaje ya, o sea, normal no, para nada pero ay, qué lindo, gracias no, pero a lo que voy es que me pareció gracioso porque el man me dijo ay, si yo gano tanto así de una ah, de una ni siquiera es como que yo le pregunté y me dijo tú tienes contrato en Twitch y no sé qué yo no le digo tú de qué vives yo vivo de donaciones le digo la caridad de la gente la caridad ok y me dijo ah, no, es que mira yo gano tanto y yo ah, qué bien, brother qué bien o sea, raro porque así nomás quién te dice quién te dice algo que ganas tanto es como sí, sí, está medio raro es como sí, es como raro entonces eso era como un ligue medio raro luego habían otros tipos de ligue luego otros tipos de ligue y así o sea o sea, no sé, pero pero bueno vale ok y con este mente sigues hablando de vez en cuando o te los encuentras te los encuentras sí nunca los conocí ah, vale, vale solo full teclitos a ver era Ibai sí, era Ibai era Ibai era Ibai se me vienen tres nombres en la mente Teresa a la verga no, no, no un par ok antes de seguir este no rajando sino hablando de cosas que nos han pasado o que sí quieres llamarlo rajando claro bueno, vamos a seguir rajando eh creo que esto tiene muchos grumos pero qué opinas que sigue ahora porque ya lo batí todo lo que pude es que no tienes buena mano pues a ver hasta el problema eres tú vengas acá ¿quieres que enfoque? espera que quiero un poco a ver espérame uy, no mames la cámara esta de verdad se queda parada sí, está bien parada ya la vi ya la vi ok la cámara está pero vamos a mover ahí a ver por si acaso cualquier ay, pero dijo el contenido pero estamos haciendo destino de cocina o pero el contenido estaba ya ya me aburro ay, deja para que me sigan no mentira estoy jodiendo este, ya ¿qué tal Shadney mezcla? ok está rico ¿no? está rico está con grumo gente creo que aquí así no debería ser pero pero no importa pero no pasa nada no pasa nada el orden de los factores no altera el producto ya está efectivamente, vale ya está ¿qué sigue ahora? la harina la harina, vale ¿cuándo sigue? el polvo espérame que este ¿qué? tengo un colador ¿quieres echarlo directo? no, es colador es colador ah bueno, así le sabe pues no mucho pero un poquito a ver tú que estás más cerca me pasas, están ahí encima ay espérame, es verdad que no cambié de cámara no, ah ya no espérame que cambio este de acá es vale ya este de oye pero esto es muy grande si no no tengo otro parezco de los squid games esto es muy grande literal esto por acá no sirve nada pero bueno ya una taza para medir ah allá también hay una de minion de hecho o si quieres hay otra arriba acá es tu casa no ah bueno dale no pasa como tú estás más cerca mira mira de hecho tengo una de mi antigua merch ¿tenías merch? sí sí saqué merch una vez ahí está ser humildad se mamonea mira gente es que tiene una cara de un monito bien piola vale a ver tú calcula cuánto crees son una, dos, tres a ver si era como una tazita yo creo que una tazita está bien vale a ver ahí está esta taza igual está media grande pero tú dale sí ok ok a ver voy quitando los ingredientes los huevos ya no los vamos a usar así que para que no haya bulto voy a ponerla por acá pero esta harina está como 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 ¿qué? no nada ¿qué? pero ah jajaja es verdad me antoja entramos de vietnam ¿quiénes? mentira ya te estoy moviendo te estoy moviendo me he olvidado no sé cómo no se me ocurre para joder con eso no nada será creativa ya escúchame este ya vamos trauma de vietnam literalmente dale tú dale uy es que vergüenza no se caen clip por favor ya a ver vamos a ponerle aquí a ver a todo ya ok solo es una taza vas a necesitar masalina o quieres ver quieres ir viendo mira yo voy así y tú andas moviendo yo lo sé vale vale ya sí trabajo en equipo vale vale ahí no sé si está viviendo pero a ver trate adentro ahí va ahí va ahí va ahí está la gente vamos a ver si no tienen fe no sé cómo salió la apuesta si hicieron la apuesta o no igual ustedes no se lo van a tragar así que sí ahora mismo sale hecho mierda podemos decir no está rico exacto podemos decir ush que galletas más ricas de starbucks así de starbucks brother de starbucks brother brother que rica galleta mi mano déjenme pero así pero a ver cambiamos cambiamos un rato de qué sí ahora tú mueve quieres que yo lo mueva sí porfa a ver a ver pero he querido devolvértela que mi mano también te ha hecho mierda vamos a hacer algo he hecho yo he hecho yo así y ahora mueves y después cuando termina sigo echando no has visto tiktok cuando se echan la harina encima no me provoque esa ah de verdad no mami no estoy ya con la cámara acá porque no qué pasaría si te echó la harina encima eh nunca vas a vivir no no sé pasa que por la cámara más que nada digo ay ya o sea no te importa tu cuerpo te importa la cámara sí no mami me puedo bañar la cámara se me logra tu dignidad no importa con la dignidad estoy echando harina nomás la tustual a ver muevo diablo hazlo diablo ya chicos un beat un beat y le echo harina en la cabeza así barato lo peor es que no puede enviar un beat por qué el mínimo es 50 ser humildad tú como tienes el mínimo uno de verdad o sea te puede llegar un beat y encima lee ah no no lo lee ah bueno la voz sí es cosa pero de que sale sale ser humildad dios mio pero tú lo lees o sea te llega un beat hola hola Sandra hola hola tres quince en tu beat síganlo ahí sí valen diez beats ahí sí vale tu beat un beat si sabe a la verga si sale ya ya ¿y a partir de cuándo lees? de... a partir de veinte veinte treinta creo ah es la real humildad gente es obvio toca a veces la gente no tiene plata avaricioso aprende me dicen uy ya me tiraron al piso ya a veces la gente no tiene plata la gente a veces se hueve en combi tú crees que no tiene ni para el pasaje y van a tener ahí para donarte beats a veces la gente también se quiere expresar bueno es verdad y tú tú como comenzaste en Twitch o sea o por qué yo comencé porque porque estaba aburrida en pandemia y tenía un ex que le gustaban mucho las chichonas de Twitch y yo dije bueno yo soy chichona pero no soy en Twitch pero no estoy en Twitch me falta estar en Twitch pero como así le gustaban o sea así tipo veía nomás o ya le metía así donación pero tú nunca has visto chichonas sí en Twitch pues ya va normal como cualquier hombre no pero o sea un men no más o sea me refiero solamente veía o ya sí le donaba era top 1 ah bueno si le donaba no sé nunca yo no soy tóxica no reviso ah vale vale no sé qué clase de mujeres están tocando hombre si te contara ¿te han revisado cosas? sí ¿qué te han revisado? no pero o sea ya no decir ¿sabes qué cosas tienes que decir? no lo normal el celular ya no sé qué tan normal es ¿te han revisado el celular? sí se me llegó ¿te han revisado la computadora? más o menos las cuentas, los chats no me acuerdo ¿sabes qué es lo más tóxico que revisa una mujer? ¿qué cosa? los así que llegas de la fiesta a ver no ¿cómo así? voy a hacer algo más 18 ok lo más tóxico que una mujer te revisa es el condón ¿cómo el condón? para ver cuánto ¿en serio? ajá desde no me la sabía eso es lo más tóxico no me han dicho me han contado me han contado me encanta eso es lo más tóxico que yo he escuchado que han hecho o sea según bueno según no tú según lo que te han contado confirmen chat confirmen uno sí uno lo que las novias le dijo oye te has venido poquito ah ya sé que claro según la teoría si hay poco es porque ya hace poco hubo con otra claro los mililitros ay los juro aquí acá les han medido los mililitros no mames sí te juro eso es el colmo de la toxicidad pero te contarán me contaron obviamente ok ok vamos a saber no yo no soy tóxica ¿te parezco tóxica? no 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 pero como justo estábamos hablando de eso y me saliste con una que no conocía a la verga uno analiza aléjate de esas mujeres la rica sí la verdad que sí o sea tampoco no es como que me ha pasado mucho pero igualmente me dices te revisaron en la pc pero creo que da igual revisar la computadora porque realmente en el celular está todo está discord twitter whatsapp sí no sé yo nunca revisaba un celular nunca 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 de verdad no ¿para qué? el que te quiere engañar te va a engañar así lo revisas tú a ver ponelo acá este vale seguro que no falta nada pues parce no sé a ver voy a probar un poquito no 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 te digo porque está el polvo para hornear pero no lo hemos echado yo creo que no lo echamos oye está rico probalo no me gusta la masa no te gusta la masa me da una cosa probar la masa ¿por qué? pero chupar eso sí no te da asco chupar la masa te va pero chupar otras cosas no te da asco depende a ver depende depende si huele a pescado o no huele a pescado ya 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 yo te dije para que me traes yo te advertí no o sea yo me siento medio así zarpado digo uy si era una no pues ya me superó cualquiera que diga perdón lo siento lo siento lo siento más 18 ya este ok bueno ponele pues vale vale yo sigo bueno le eché un poco de échame un polvo que que ahí va a ver uy bien rapidito tu polvo no bueno sí la verdad que sí me cuéntame oye estoy sudando me estás haciendo sudar ay no fuera bueno se era para traer un ventilador ah que cunero aire acondicionado brother sí porque voy a traer de mi cuarto un acondicionado acá por hoy nomás brother aire acondicionado portátil brother que asco tu ventilador ahí ese de fierro se va si tu piel de eufe que suena y teff es ese que parece motos fantástico esa ya a ver brother oftов gehús idiotas uh uy me han dicho idiota no eshowído noted es un emotji es un emotji quién es un emotji otro idiota sí sí o sea como Yo pensé que me estabas diciendo idiota a mí. Idiota, idiota. No, no, se llama así el emote. Bueno, Darick, ¿sabes qué? Toma tu cochino, es trinchado. Uy, sí, sí se puede salir. No, me lo voy a poner más. Ya me iba ahí. Yo pensé que me estabas diciendo. No, no, es un emote, pero... Perdón, bonita comunidad de Darick, lo siento, perdón, perdón. Ok, bueno. ¿Y por qué tienes un emote de idiota? No, pasa que son este. Es como esta de acá que se está riendo. Ajá. Igualito es, pero sin mi cara. Es que es de una página, en realidad. No lo he subido. Oye, hasta que se me hace agua la nariz, ¿sabes? Creo que ese es el polvo. Hasta que se me hace agua la nariz, no sé por qué. Préstame un papelito. Divirta. Ah, no, 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 no. No, divirta, necesito. A ver, espérame, vamos para acá. Uy, ahora. Adiós, chat. Ay. Cuidado, sorry. Cuidado, espérate. Aquí, ahí, aquí, ahí. Ah, vale, agarras. Ya. Vamos, vamos antes que piensen. Ya, ya está, ya volví mi chat. Ya lo traje. Vale. Vamos. Ahí vamos. Sí, porque... A ver. Chicos, por favor, yo ya he dicho. A mí no me hagan... A mí no me hagan novelas. Si van a hacer algo es que sea una porno, por favor, ya. Estas novelas, así, no, no, no. Ya quiero una porno, síganlo. Inca sex. A ver, hoy sí te están en llamado para eso. O sea, a menos te han hablado. A todo el mundo. A mí también sí. A mí no me han dicho nada. O sea, me mandaron, no me di cuenta. O sea, no, no, no te han mandado... Uy, no te quieren, ah, bajito. No, este no paga, va a decir. No, si no te... Creo que te han visto con Chipi, creo. O sea, no te han llamado. A todo el mundo le han mandado invitación. Te lo juro. Uf, ya me... Estoy en el piso ahora mismo. Yo incluso vi que hasta Kim León le mandaron. Y hace tiempo. Pero para, ¿cómo que hasta Kim León? Como si fuera de qué cosa. Porque Kim León es friendly. Ah, bueno. ¿Que Kim León es friendly? O sea, que si me lo mandan a mí, normal. Pues yo soy mujer. No, porque Kim León es friendly. Y yo me acuerdo que a Kim León sí le mandaron un mensaje a Instagram y todo. Anthony, confirma. Dice, pucha, que no confirme nada. ¿Qué? No te mandaron por Chipi. Te vieron, dijeron. Ay, no. Mira, este tiene cara de manicero y precoz. Ya, chao. Penicero y precoz es lo peor. O sea, ¿te ha tocado así estar con Ani así? ¿Manicero y encima precoz? ¿En tu vida? Ajá. Pero es que, a ver, o sea, yo soy chiquita. Entonces, a mí un chiquito me va bien. Ok. Pero prefieren grandes. Y ahora por... Pero que también tenemos... O sea, bueno, no tenemos, ¿no? Pero entre las chicas, de repente, hay dimensiones diferentes. Así como grande puede ser, este... ¿Estás insinuando que las mujeres son abiertas? No, no, no. Me refiero que cada uno tiene diferentes... De, por ejemplo, mi celular a mí me parece un celular... Ayá. Un tamaño... No, promedio. Ayá. Ya, ya. Arreglalo, arreglalo. Esto, por ejemplo, sería un tamaño grande. Arreglalo. Ya, claro. Sí, 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 sí. Ya, ya ha causado. No, yo no puedo decir nada. Ya está, ya. Les he dicho abiertas ahí a las muchachitas. Ojo, chicas del canal. Repórtenlo. No, no hay nadie. Igual, pueden puros hombres. ¿No hay mujeres? No, no. Casi nada. ¿No? Hasta yo tengo mujeres. Lo peor es que no. Casi. Confirmen ya. Todos tienen pilín acá. Pero es más normal que las chicas sean chicas. ¿Todos tienen pilín? Ay, tiene su vagina por acá. ¿No? ¿Nadie? Ay, Dios. A ver. Sí, dice. Sí. Fue el pipís. Bueno, ya qué rico. ¿Cuántos pipís tienes ahorita? A ver, son cinco mil pitos. Ah, la madre. ¿Ninguna vallana? Dios, no puede ser posible. No, por ahí debe haber una chica. Lo que pasa es que llega a comentar a una chica y todos se ponen homocinios. A ver, Araceli. Ahí hay una muchacha. ¿Es? Ahí es verdad. Yo soy chica. No, Manuel, tú no eres chica. No, no, Manuel. Leonardo, yo soy. No, no, no. De hecho, mi mod es este. Ah, bueno, no digo nada. Nada. Ah, sí, se identifica como mujer. Sí. Es verdad, cierto. Perdón, perdón, Carlos. Tú también. Roberto de tres metros, de repente se identifica como mujer y no podemos decir nada ya porque si no, un problema. Claro, claro. Ya. Ok. Sigamos. ¿Qué sigue? No sé. ¿Cómo? O sea, ya no es nada. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle, para que sea chispa de chocolate, vamos a ponerle chocolate, ok. Ah, ve abriendo esas dos. ¿Cuánto pesa cada uno? ¿Sublime? ¿En serio? 38. Brother, ¿cómo es otro sublime, brother? Minimum Hershey, brother. ¿Qué es esto? Pero es que si tiene menos porcentaje de cacao. Ah, más 51, brother. Ya. ¿Sublime vos? Ya, a ver, vamos. Ahí va, rompelo. Rompela, rompela, piñeta. Ay, Dios mío. Si le sabe, dice, ah, sí. ¿Qué signo eres? Yo, en el chino o en el normal. No, en el normal, en el de los caballeros del zodíaco, dice. Yo soy acuario. Ay, qué miedo. ¿Por qué? Ay, yo le tengo miedo a los acuarios. A ver, ¿qué se ve? A ver, según tú, ¿cómo son los acuarios? Porque son tercos. No, ay, yo no, yo de frente. No, pero. Son tercos. ¿Pero tercos en qué sentido? O sea, bueno. Pues tercos de tercos. Sí, ya, pero del terco, mal, el burro, ya. Terco burro, ya. Son chipis, dicen. Son chipis. ¿Qué más son los acuarios? Que diga el chat, ahí los leo. A ver, son tercos. Si eres, dice. ¿Cómo terco? Vale, ¿tú qué eres? Yo soy tauro, cachuda, cornuda, cachudaza. Cachutaza, verdad. Sí, me encanta la hierba. Por el pasto que se comen los toritos. Ah, claro, claro, claro. Ah, bien. Ya está. Ok, ya está. Vamos a este tres, vale. No, mucho chocolate. Sí, papi, porque esto se va a derretir, miren. Es el chiste. Ah, bueno. Bueno, así nomás. Este es el último, entonces. Vale. Oye, ¿qué vamos a hacer con las galletas? ¿Cómo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Ah, sí? Sí, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo? Ah, ya. ¿Por qué? No sé, yo decía, por ahí, de repente. Chicos, vamos a vender galletitas. Ah, ¿te imaginas? Sí, en un semáforo ahí. Chicos, galletas. Pero si has, o sea, antes de estar en, antes de estar en stream, porque ahora supongo que vivieras de esto, ¿o todavía no? No, todavía no. Mentirosa. La verdad. ¿Y qué haces? Tengo OnlyFans. ¿Pero también? ¿Sí? ¿Ni con OnlyFans ni con Twitch? Con OnlyFans, sí. Ah, vale. Sí, porque se pone OnlyFans para... Sí, sobre todo cuando me piden fotos de mis pies, a veces. Pongo mis deditos. Ah, tú para... Lo que tengo entendido es que como que hay un contenido por si se lo he subido y después si quieren como un extra, ya como van, no sé, esto, y ya te pagan más. Sí, sí, sí. Ah, la verga. Que me meto una cuchara. A veces me han dicho, Sandra, ponte esto. Y yo, bueno, está bien. 10 dólares, así. ¿Ah, sí? No, mentira. No. Ya no sé cómo estaba comiendo, digo, no mames. ¿Quién tiene...? O sea, los pies, mentiras, pero una cuchara, ya está medio raro. ¿Por qué? Normal. ¿Por qué? Ok. Stream de cocinazos. Al, a ver, eso ya es este... No, mentira, es una... La regala manía. Está preocupada ya, pero la tumbaron el canal. No, ahora me veo sin conexión. Es que a mí se me llegó a banear. ¿A ti no que te ha baneado? No, jamás. A mí se me llegó a banear. No, mentira, una vez me banearon. ¿Por qué? Por borracha. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, nada. ¿Y a ti por qué te banearon? Este... ¿Qué? Porque... No me acuerdo. Ah, porque dejé mi stream. Dale, cuéntame. Voy al baño, voy a traer agua. Ahora vengo, gente. Y dejé un video medio random mío, antiguo, y salió algo según que estaba baneable. ¿Qué era? Era, este... Era... Bueno, también estúpido yo, porque era un video de cosas que no debes buscar en Google. Según yo, estaba todo así como que difuminado. Pero no sé qué cosa se coló y me banearon por una imagen. Creo que fue porque había un niño que tenía ambeluna o algo así, como que eran cosas que estaba buscando, medias turbias. Ah, por Rubio Calato. Fue... Es verdad, fue un... ¿Tú has visto a Rubio desnudo? No. Se le filtró una vez una imagen. O sea, no es que se la filtró, es que en un video de él mismo sale. Creo que ya lo eliminó, creo, eso de gente. Ay, no. ¿Quién va a estar viendo al Rubio desnudo? A ver, pero de los... ¿Qué gente? O sea, Rubio, ¿no te parece atractivo? Sí, claro, pero yo lo veo con ojos de admiración. Ah, ok. No con ojos de... Ay, quiero verlo al desnudo. No, ok. Ok, ok, ok. A ver, mostramos entonces. Este es... Bueno, se ve un poco hecho mierda, pero es que cuando lo pongamos, ya al final... Ay, qué feo. Ah, mira, tengo esto. ¿Quieres ponerle esto o no? Ah, pero eso es al final, baby, para decorar. Si lo pones ahí, ¿sabes qué va a pasar? Se va a derretir y se va a hacer todo como horrible. ¿Sí? Sí, eso es para decorar. Vale. Tuki, 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 tuki. Vamos a quitar esto. Vamos ahora a cada uno a hacer una forma. Ok, esto mejor lo lavo porque es nuevo. Ya. Acompáñame, acompáñame a lavar. Ya. No sé, más no se ve, te he hecho mierda. Como que te he hecho mierda. A ver, mira, tenemos que hacer galletas para 5400 personas. La verga. ¡Sí alcanza! Yo creo que esto sí alcanza para 5400. Sí, no sé, confirmen. Sí alcanza. Un poquito para cada uno. Bueno, por ahí uno se quedará sin comer, pero sí alcanza. A ver. Hecha con amor, obviamente. Obviamente. Harina colombiana, por si acaso. Ok. A ver, dice acá. Yo quiero. Mucho amor. Galletas solo para los blancos. Uy, qué gracia. Galletas solo para la verdad. Qué racistas. No, chicos, galletas para todos. Para los blancos, los marrones, los que... Normal, normal, acá no hay problema. Los marrones. Exacto, los que ven en el Cerro de la Molina y en el Cerro de San Cristóbal, no importa. Para todos los cerros. A ver, ahí está. Ya. Chiquito, no más chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Como tú. Chiquito. Mentira, como tú, corazón. Como mis... Sí, como mis sentimientos. Como tus sentimientos, tu corazón frío. Creo yo que deberíamos haber tenido papel manteca, pero no hay... Para padecer la mantequilla, pues 20. ¿Cómo? Ah, claro, pues no. Exacto. Mantequilla de una. Vale, es verdad. No les sabe la cocina. No les fallaron los instintos, a la verdad. ¿Mis instintos de mujer? No, 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 de bien. Ay, no. De saber cocinar. Por eso, porque soy mujer. No, no. Un chaval. Funado. Cold. Opresor 28. Ya. Ay, soy muy débil. Ábrelo. Soy mujer. Literalmente las pinky... Las pinky girl. Las pick me. ¿Cómo se llama eso? Las pick me. ¿Qué es pick me? No sé. Son como chicas así que ya están en la... No, esas no son las pick me. ¿No? No. Entonces estoy hablando de huevas. Sí. Bueno, como siempre, nada nuevo. Ya. Literalmente nada nuevo. Yo vine a modelar nada más. No creo que apareciera. A ver, tú dale mientras. Ya, está bien. Sí, tú dale mientras. Espera. Deo, si no, no nos faltó nada. Porque... No, chaval. Perdón, lo siento. Porque... Oye, teníamos maicena. ¿En qué momento se echa esto? Eso ya no me acuerdo ya. Con una mazamorra. Ah, no echamos vainilla, ya ves. Pero vainilla, ¿pa qué? ¿Para sabor a qué es la galleta? ¿Chocolate? No, chocolate. Lo hubiera echado... ¿Segura que no le echó? Ajá. ¿No le echó? Ah, bueno, ya ponele, pero es una gotica, nada más. Sí, 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 sí. Ahora se le va todo el... No, mames, tengo... Lo tengo en la mano de mantequilla. A ver. No tengo una abierta por ahí. No sé, yo lo tengo cerradito. Pero echamos sillao. 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 Es lo mismo. Ay, qué feo. Ya. A ver, para más sabor. A ver, espérate ya. Con feo, yo lo voy a abrir. Es que no puede. Mira, a ver, abre, abre. No puede, feo, no puede. Ven, yo lo abro ya, papi. ¿Qué tal? No, quería humillarte, yo lo quería humillarte. No, pero tomamos de estrago más mantequilla que la mía. No. ¿No? No. Vale, ¿cómo es un chorrito así nomás? ¡No! ¿Por qué? ¿Está bien? Ya está, ya está, suficiente. Es una gota, es una gota. Ok, es para el aroma más que nada. Ok, vale. Bueno, pues. Ya. Ahí está. De hecho, vamos a ir precalentando el horno mientras que hacemos nuestras figuras. Caliente. Vamos a ver qué tipo de figuras. Si puede ser navideña mejor, pero haz tú. O sea, deja volar tu imaginación. Pero, ¿cuál imaginación? ¿Dónde están los moldes? Ah, tú no ibas a traer eso. ¿Qué? Tú me dijiste que tenías moldes, ¿verdad? No, 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 era lo del cupcake. No, tú me dijiste que tenías también de galletas. Pero no me dijiste, Sandra, traelo. ¿Dónde está el molde? ¿Cómo que no se quedamos? No, mira, y las galletas se tienen que amasar. ¿Dónde está tu rodillo? ¿Cómo amasar? Si yo lo metemos en el chocolate, ya no se puede amasar así. Pero, ¿y el rodillo? Eso es para el pan, ¿no? Para la pizza. No, eso es para la galletica. Mira, pones a Karina así, así pones ahí, ¿no? Como si fueras a empaquetar la cocaína. Sí, pones ahí el rodillo, tiqui-tiqui, y después pones la galleta ahí encima. Mira, lo que podemos hacer es cogerlo con la mano. ¿Tengo bolsa si quieres? ¿O quieres con la mano de una? No, pues sí, es con la mano y con harina. O sea, podemos ahí. Ah, vale, vale, vale. Y luego hacer una formita de galletico. Vale, entonces pongo harina acá, pero con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Pero espérate, dame un poquito. Ah, ¿de tu mano? Vale. Un poquito, chad, para que se antojen. No, mentira. Y tenemos que poner esto en harina, esto. Entonces. ¿Y R le compran más? No, no, no. Chicos, esto es stream de cocina de lo que no deben hacer en la cocina. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Fuera de boina, sí. Stream anti-cocina. Nueva categoría se acaba de crear. Ahí va. Más o menos. Entonces, ¿qué? ¿Las agarro, sí, nomás? Sí, agárramelas. Ah, la verga. Galletas. Las galletas. No, mames, si está muy... Uy, no, esto está mal, ¿eh? ¿Qué mierda es? No, no, sé qué cosa. Creo que nos faltó harina. Está muy pegajoso esto. Ya, a ver. ¿Tienes la mano pegajosa, Arik? Sí, literalmente. Qué terrible este, Arik. Pero, para, ¿le echamos más harina o no? No, mira, ve cómo está. Obvio. ¿Qué carajo es eso? Parece panetón, mira. Y ahora era para echar harina antes de... Mi perrito hace así, mi perrito hace así, ya. Ya, que lo tengo en la mano ahora. A ver, pero tienes que lavarte la mano. Para, para, échale tú harina. Ok. Pero, baby, pero este es con... Con el coso del... Ya, ya a este punto creo que da igual, pero... Oye, y si pedimos unas galletas por Rappi. Como que... No, y les decimos a la gente... Sí, ¿no? Que como que... Uy, se cortó el stream y cuando aparecen ya estamos... ¡Miren! Tenemos galletas. ¡Eh, la magia de la Navidad! A ver, ahí va. Tongo grasín de... Oye, que es... O sea, fuera de vainas y es complicado lo de la esposa. De verdad. Porque como a ver, que es fuerte. Me arrastra. Pero normal, me gusta, me gusta. Uy, ¿el coso? Ah, ya lo mojé, ya. No, no sé, eso nomás. Ya fue hasta que se seque. Pero, ¿no tiene secador? No. Tu polo. ¿Por qué no tiene secador? ¿Y ahora? No, no le puedes echar así, se va a hacer... ¿Segura? Se va a hacer grudo. Pues sí, está hecho mierda. Oh, no, dale. No le tiene, fui a mi galleta. Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? No sé, desapareció. ¿No lo tiré? Ah, está ahí, ahí, pues lo tiré. Vale. Expedientes secretos X. Vale, ahora sí. Mira, está en el piso. No, no, está encima de los huevos. Está en el piso, ya, a ver. Pero hay que medirlo en la taza. Dale. ¿Pero cuánto más les va a echar una taza más? Sí. Vale. Una hora Que ya pasó una hora Es que así pasa cuando lo pasas rico ¿Ves? Ay, espérate, ya A ver, dale tú ¿Qué es eso? ¿Un y medio? Vale, también ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos metido el chocolate Va a ser más difícil mover Sacar músculo Tú eres acá el fuerte ¿Seguro? Yo soy la frágil y delicada Sí, claro A la verga ¿Pero tú qué opinas acerca de Ah, no, pues ya no sé si estamos medios pendejos ¿De qué? No, te iba a decir como ¿Qué opinas sobre que ahora Hayan chicos que se identifiquen como chicas Queriendo competir En... ¿Te das cuenta? Juegos olímpicos Uy, usted quiere que lo banee Uy, usted quiere que lo banee Baneado 28 Ya empezamos El chat está todo asustado Miren, Funao Miren chicos Yo lo que opino es que quiero la paz mundial Amo al papa No iré al papa Y viva Twitch Uy, ya está Si viene Funao No, vale No, está bien, está bien Respuesta correcta, literalmente Tanqueando Funas No se preocupen No se preocupen con el chat Yo lo salvo del baneo No, pero, o sea Yo lo que pienso es que O sea, en general, chicos Pues cada quien puede hacer con su culo Con su vida lo que quiere Así que, ¿por qué te ríes? No te ríes Yo aquí con su culo Y este ya piensa otra cosa Cuando yo digo eso Es porque yo digo Pues cualquier persona Puede con su vida lo que quiere Y tal Sí, obvio Y pues, o sea Nosotros hay que respetar Porque si no nos funan Tienes que ser hipócrita Pues, Ari La verdad, ya cuando apaga la cámara Ya rajamos Claro, ahí metes tú Claro En cámara, todo friendly Tienes que Todo, claro Pensando, papi Pensando Ya Dale Dale, yo le doy Oye, sí faltó música ahí Navideño Ya en sí que faltaron Tú ves Que no me pones ahí Mi burrito sabanero Uy, sí, la verdad que sí Rajón 28 No, mami Ya comenzaron Una 28 Es que sí Pudiendo hablar de cosas Tan bonitas Como muchachos de OnlyFans Temas de Pornhub Ahí va Ya ¿Quieres más? Sí, sí Ok Bueno, es que es la ¿Le vas a echar más o no? ¿Qué? O sea, más salina No, ya, ¿pa' qué? Ya está ¿Segura? Sí, ya Ok O sea, es que la idea Es como Oye, qué fuerte, Dari Que esa vaina está re dura, chal Solo vainas O sea Buena mano, ¿ah? Buena Sí La verdad que sí La práctica no falla La práctica ¿Cuánto tiempo tienes altero? A la verga No mames Un año creo más Ya, esa soltería Todo ese músculo Eso ya está desarrollado Ya Sí, ya, ya Dale Entonces, pero ahí Lo quieres agarrar con la mano Ahí A ver, dámelo Pero ponte harina Pues eso no Ahí, ahí Ya, espérate Espérate Ya, chate Ya está Ahí va Chicos, un beat Y le hago así Las tetas Unas ganas Me pica, me pica la mano ¿Qué haría si te sucia? Es que Ahora estaría medio raro Puede ser al final Porque ahora tenemos que traer un rato más Ya, ya, ya Ahí, dale A ver, fíjate Un beat y lo hago ¿Está bien así? Sí, ya está rico Sí, seguro Vale Ya está A ver Vale, yo también Entonces, bueno Cada uno haga ¿Ya qué vas a hacer tú? Ojo por ojo, dice ¿Tú qué vas a hacer tú? Ojo por ojo ¿Ya te hago así? No, ojo por ojo Chichi por chichi Y ahí paga De verdad, no se pide Ah, sí, ahora está mejor Ahora está mejor Ahora tengo Mira, pues Ahora tengo más fe Ya, uy, mira Ay, se me pega Ahí va Ya, bueno Uy, parece panetón todinito Mira Te echas más si quieres, ¿no? No, pero ya Échale más harina ¿Aca? Sí, claro Uy, vamos a dejar todo hecho mierda No importa ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para eso son los bits ¿O no? Para que limpie Ya Sí Vale Ahí va, pues Unas ganas de aerte en la ropa En tu cabello Encima es negro Lo peor, todo lo que tengo es negro encima Unas ganas de aterlo Te juro Un bit Un bit Ok, ahí va, pues La primera galleta Mira, ¿por qué a mí no se me... Mira ¡No! ¿Se cae todo? Sí Entonces, eso es que está mal Eso es que faltaba harina, creo Ah, lo voy a agachar Para recogerla Mentira Espérate No, no, pero ya no Dejalo en el piso No, pero lo voy a botar Ah, vale Espérate ¿Qué pasa, Adri? ¿Estás nerviosa? No, pero el piso ¿Cómo lo va a... Pero lo voy a botar Porque imagínate que lo piso Me voy a ensuciar el... Ah, vale, vale Está bien Ya está A ver Vale, activa la gente Bueno, entonces Galletas en forma de... ¿Qué? De un per... No, mentira De un perro, de un perro De un perro De un perro, claro Oye, se me ha pegado Toda esta vaina en la mano No, qué hijo de puta vida Ahí va A ver Ya No, hay que darle la rinda Uy, espérate Que me... Uy, nomás me llora No puedo ver el chat ¿Qué? Ah, es que se ha petado el chat Es que muchos escriben Muchos escriben No sé por qué la piso Se me ocurre ahora Muchos escriben Ay, Dios me va Bueno Primero Es que no tengo molde Vamos a tener que hacer así Con las manos Nomás un... Un lo que sea Sí, no Mira, tiene manchas blancas En el pantalón Qué cochino Y me cayó todo Qué cochino Esas manchas blancas En su pantalón Terrible Bueno, en fin Vamos a ver Ah, ok Todo mal igual No, mira Te juro, Darik O sea, 10 de 10 Mira, miren su masa Mira, enseña tu trozo Oye, qué cochino ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso? No, es un... Estoy que la masa ¿Qué es eso? ¿Qué masa? Espérate, espérate Dame, dame ¿Qué tipo de galleta Tiene esta forma? Pero, o sea No puedo amasar ya ¿Por qué? ¿Qué tipo de galleta Es esta? Díganme ¿Cómo me voy a comer? ¿Cómo vas a darle a tu mamá? Mamá, ¿cómo es esta galleta? No, mi mamá no la invito Pero... Ya bueno A Valery ¿Cómo le asar esto a Valery? Valery, mira Hice una galleta Y Valery ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ves que yo lo puse ahí? No le puso nada todavía Es navideño Es navideño Uno ya no puede amasar ya Mañoso 28 Bueno, soy un mañoso ahora Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Esa galleta Dios mío Dale, por favor Stream friendly A ver El mío, primera vez ¿En qué pensarás? ¿Yo? Vale ¿O tú qué haces tu galletadito? Ahí va Es el bastón de caramelo ¡Ah! Sí, sí, sí Por eso O sea, no terminaron De dejar Ah, ok, ok Es el bastón de caramelo Ya, ya Ya, ya Vale Ahí va, mira Ahí está el mío De hecho Ay, ¿qué es eso? Doblao Qué cochito Perdón No, sí está bien feo La verdad Me parece un cachito Un cachito No sé qué Fuera, vamos Creo que le falta un poco Se cayó Se hizo rosquita Un poco de harina Se hizo rosquita Y un bastón Mire ya Así caga mi perrito ¿Sabes? Lo peor es que sí Todavía se me viene a la mente No quise decirlo Así caga mi perro A ver Este Nori Se me puso un pelo en la boca Me lo puse un poco Pero mi mano está con harina Un poquito A ver Hace así Ya está ¿Está ahí? Ya está, sí Es que estamos esposados Y estamos todos cochinos Sí, sí, sí No voy a Y no se puede nada Ya tomo Vale, sí, sí Porque está Un poquito Un poquito aguado Me voy a ir a lavar la mano Ay, vale Espérate Espérate, espérate A ver Uy, ¿comes para acá? No, no, para abajo Ahí va Espera ahí Que te vas a quemar Ahí está Está muy caliente Gracias Quemadura de tercer grado ¿Te imaginas? Ahí está Ay, Dios Oye, ¿es tenés fuerza? Mira, se me ensució toda mi manguito Ay, Dios ¿De qué te ríes? Qué feo, pucha Pero ahora Eso lo vas a Bueno, no hay problema Eso sale, creo Ah, sí, claro Sí, lo voy a lavar Voy a mandarle a mis moderadores Que laven mi ropa A la verga Me lavar a mis esclavitos Ya está ¿Cuántos mods tienes tú? ¿Yo? Sí Tres ¿Tú? Cuatro, ¿no, gente? Cuatro A la madre ¿Cómo hacen para moderar tanta gente? Cuatro o cinco Pero, o sea, ¿tú les pagas? No Ellos te pagan a ti Se pagan los moderadores No, no, pero me han llegado a preguntar así Oye, ¿tú les pagas tus mods? A la verga ¿Así se les paga? Pues, a veces A veces Hacemos como Como Colectas Y les damos plata A veces A veces Ah, vale ¿Así? Sí, pero no mucho No muy seguido Ay, Dios mío Estoy cansada ya Estoy harta de esta vida ¿Y ahora? No, no, sí Echale más harina ¿Ya no, no? ¿Qué? No, sí, échale más harina Ay, de verdad Está cochinito Miren su pantalón No, sí, sí, mira Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú No se ve que era bien Dari, cuando yo lo molesto Se queda así como No, no, pasa que yo Después digo algo Y ahora Sí, ajá No, es como que Me da vuelta Ajá, es como que Se queda Yo, por eso no Oye, no, por lo directo No Ay, ya Ya, sí, lo último Lo último, Dari, nada Si con esto no está Ya fue Voy a sacarlo Yo no voy a decirlo ¿Qué pasó? Debe ser un emote Que me lo estoy viendo Lo que pasa es que no me cargan Los emotes acá Sí Vale Dari, tieso ¿Por qué pone Dari, tieso? ¿Qué es Dari, tieso? No sé si es un emote O O estás tieso O soy tieso O se dieron cuenta Que estoy tieso A ver, Dari, tieso Dari, tieso Ah, todos ponen Dari, tieso Del celular capaz se ve Pero es que ahora tengo la mano Dari, cachero ¿Qué? ¿Dari, cachero ¿Hay un emote de eso? No, se llama canchero Lo que pasa es que me he visto Juego a jugar fútbol Ah, no Han puesto Dari, cachero Así decían Dari, creo que no es emote Creo que se lo han inventado A ver Este Dari, cachero ¿También? También ¿También? Sí, no, de todo A ver, ¿qué más? Dari, marrón ¿También? Sí, sí También A ver, gente ¿Qué más emote? No, eso ya ni existe Eso ya, táquéselo Eso ya es como indirecto Dari, pituco ¿Eso sí hay? Como indirecto Dari, pituco Ah, pituco Sí Hay Bueno, vivo Dari, cachero En un lugar pituco Dari, descuido Dari, chipi ¿También hay emote eso? Sí te han puesto así como que En tus tiktoks Te han puesto este Ah, ya está el chat Pero eso te digo Están que es Dari rosadita De eso sí Empecé que estabas inmediato tú Pero míralo Están que lo pon... Ah, me dijo invento... Mira, cómo me... No, no, que el chat se había malagrado Por favor Ahora sí, creo Ahora se va a poder Ahora me van a dejarse mi bastón Sin que piense mal Sin que aparezca un pene, por favor Sin que aparezca Pero a ti, en tus tiktoks ¿Pues subes tiktoks o no? No ¿No subes nada? A veces, es cuando estoy inspirada ¿No suben clips tuyos a tiktok? No, mi gente es re vaga Tú te quejas de los cliperos Deberías aprovecharlos Agradece Yo necesito cliperos De verdad Yo, chicos Se buscan, solicita cliperos Necesito cliperos Que inventen novelas Conmigo, por favor Todos son bienvenidos No hay problema Ok De verdad Tú te quejas de tus cliperos Yo estaría feliz A mí la gente no me hace nada Esas hijueputas Nada más están ahí todos flojos Pajeándose en mis stream Y ya No suben nada Este, no Yo tengo tres editores Que me editan Obviamente les pago Pero no me hacen, pues O sea, todo ser contenido controlado Pero no me hacen No, nada, nada malo en tiktok Todo Ok Pero en tiktok Se has llegado a tener así como En el buscador Sandra Descuido Siempre hay un Hasta en google ¿Cómo hasta en google? Ah, o sea Tú pones en Por ejemplo en google En youtube Sandra skins No, no, en google En google Y te salen ahí Opciones Sandra skins Y sale pack Pack A la verga Mi mamá encontró eso Pack ¿En serio? ¿Y te dijo algo? Sí, me preguntó que era pack Yo le dije Mami, sale Sandra skins Pack Porque es un pack De texturas de minecraft Cosas de juego Claro, de minecraft Mi mamá me dijo Ah, ya, ok, hijita Pero no sabía que era Mi mamá me googleaba Pues para saber Qué estaba haciendo Pero no hay Un perdido Por ahí En el ¿Por qué, Doric? No, te pregunto ¿Te interesó? No, pero No, ahora ya Uno no sabe ni decir No, pues ¿cómo que no? Después te van a decir ¿Te interesó? Este No, pero ellos sí Yo estoy seguro Que al chat Allá Allá Al chat Allá Ya 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 Párate Dice tres yo Haz tú, no tú ¿Qué? He hecho Una Un barato Me iba bien a reírse Ah, mira ¿Qué carajos Acaba de hacer este señor? Me explico Es que es al revés No, no, no Es una cara No, no, no ¿Qué es esto? Párate chat Miren, ¿qué es esto? Uno ya no puede Ser gallito de chill ¿Me explican? ¿Latín es doblado? ¿Latín es chueco? ¿Qué es esto? No, pero que sí ha dicho ¿Cómo sabes? No, porque yo Conozco Yo ¿Has visto? Conozco ¿Has visto? Ah, Daniel Ah, Daniel Uy, si había lo vendido A cara ¿Qué es esto ya? Mira, ojo que si lo ganean Es culpa de él No, no, no Es una carita Es una carita Es una carita Ah, o sea Mira, mira Uy, uy Si lo ves así Se le cayó un ojo ¿Ves? Estás condenado Estás condenado Sí, es una carita Uy, ¿qué es esto? ¿Qué carita? Ahí están los ojos Y la nariz Ah, ya Ah, ya La inocencia Se está perdiendo Vamos a hacer un muñequito De jengibre, pues Vale, vale, vale Pero está por partes, ¿no? O sea, primero se hace la cabeza, creo A ver, haz tú tu muñeco Y yo hago el mío A ver, cuál será mejor Ok Ya, me pere bien A ver Dice acá Man, no andas con hambre Dice, ¿por qué? No, porque dice aquí Una figura media rara O bueno, que mal interpretaron Ya, pues, ¿no? Sí, pues Es que tú No hay No, es que tú también ¿Cómo vas a hacer eso, Dalik? Cochino Terrible este señor Cochino, apréndeme Ya, oye, Dalik Yo acepté tu stream así De cocina ¿Tú me aceptas una colaboración? ¿De qué? No, pues sí Yo acepté así A ojo cerrado ¿Cuál ojo cerrado? Pues yo Oye, si tú y yo Ni nos conocíamos No, pero no A ojo cerrado Te dije Vamos a hacer esto, esto, esto No, tú me dijiste Sandra, vamos a hacer esto Y yo, ok Listo, chill Vamos a darle, pa Ok, pasa que ¿Sabes qué cosa? Me da miedo Este Bueno, a ver, tú dile Tú dime, pues no Pero no me vas a decir Oye, vamos a hacer stream Ah, ok Ven, llego Y nos vamos a tirar de paracaídas Puta, no tienes que decir más o menos Qué vamos a hacer No, no, en el jacuzzi Yo te iba a proponer ¿En el jacuzzi? Claro Ahí Puede ser No, mami A ver Depende Como amorán Como amorán Claro ¿Y yo qué soy? O sea, camarógrafo Tú eres una amorán Ah, yo voy a estar Tú vas a grabar Y yo voy a estar de nudo O sea, no de nudo De nudo Como con Qué cochino Claro, vas a estar con tu bikini Ahí arriba Como con tus tetas Y todo ¿Puede ser o no? ¿Qué dice el chat? ¿Sí? Normal Ya mira, si quieren, si quieren No, por ellos Por ellos Felices Ya, pero normal Pero ¿por qué de malo? Si es un string de piscina nomás No, sí, obvio No tiene nada de malo O sea, es como un jacuzzi Calientico Y por lince Por rizo Por rizo A ver Este, sí, por favor Ahora Ahí ya, nos vamos del telo Acá saliendo Ahora Mira, yo voy a decir Miren, miren Esto, esto De verdad Miren, esto sí parece un muñequito de jengibre A ver Mira, pues No la cochinaca Y todo eso Esto Ya no miren el mío Miren, miren Esto sí he hecho con mi manita Y yo soy la cochina, ¿no? Yo soy la más dieciocho ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mira tú Tu cochina que hace Lo hace un pene Vergüenza Vergüenza de streamer Repórtalo, por favor, ¿ya? A ver A ver Ya está Listo Mi muñequito cabezón Ahí va Espera, me faltan los brazos Y ahora comparamos Para que los chicos Ya, para que los chicos Para que ellos mismos decidan ¿Cuál está más bonito? Los chicos y las chicas Y los chiques Está bonito, Sandra Te mueres Sí, no, mire yo Ahora para el mío El tuyo está feo Está todo doblado, chueco Espera, espera Ahora quiero que comparen, gente Ni a ver ¿Por qué le trataban mejor a ella Que a mí En mi propio stream? ¿Por qué es así? ¿Por qué tú no los quieres? ¿Por qué? Porque les cobras ahí ¿Cuánto? ¿El bot? Porque no les lees un beat Por eso Por eso no te quieren Cero humildad Cero humildad Claro Por eso no te quieren ¿Ves? Ya a ver Dice Reporten por terror Oye, no Ay Ay, la verdad Se me está haciendo agüita La nariz Uf Y me hace como calor A ver Oye, ¿por qué se te para tanto? ¿Qué pasa? Ah, el chat No tengo ni idea Se bugea Bien inocente Está nerviosito Lo peor es que Todo el tiempo está así No, no Lo que pasa es que Cualquier cosa que yo continúe Ya es este Ah, cuidado ¿Por qué? No, porque ahora ya está Ah, ahí está Ahí se reservó ¿Por qué? Tienen que tener cuidado No, tú pues normal Porque tú eres chica Y que No sé Está un poco más raro Que lo diga yo, creo No, pero Te pone nervioso No, pero Lo que pasa es que Viste La que me dijiste hace un rato La de evitar ser funado Bueno, estoy tratando Estoy tratando Pero yo no estoy diciendo Nada malo Ah, bueno, está bien ¿Saben qué me dijo Dari? Les voy a decir ya Yo estoy acá Haciendo mi stream de cocina Yo vine por un stream de cocina Sí Y Funado28 Me dice Sandra, ¿podemos dar chupi stream? Y yo acá Y yo acá Es que le digo Tengo Tengo dos dinámicas más para hacer Tengo ahí Tengo Pisco Tengo Smirno Sandra ¿Puedes ser? Un chupi stream Y yo acá Él me dijo stream de cocina Y yo le hice ríe No, no Pero es verdad Sí le dije No, yo a Sandra Le iba a decir Pero dije No, mames Acapaz igual no quiere Que lo cuente Porque me dijiste que no ¿De qué? O sea Que no querías hacer el chupi Que no lo quería hacer Sí, te dije Si hay que hacerlo Ya ¿Ya está lista tu porquería? Sí Ya muéstralo El niño tiene tres piernas No hagas eso Te pueden banear Indiroso O sea, literal Chicos Le acaba a su muñequito de nieve No, no Pero el niño es un niño Este Es saiyajin Es saiyajin Tiene su cola Si te banean bajo tu responsabilidad ¿Ya? Saca, saca Muestra tu saiyajin Muestra tu saiyajin Es la cola del mono No, me ha miedo que se caiga Ahí está, gente Ese es mi muñeco Y pongo a ver tu muñeco acá Mira, ya lo destrozaste Ahí ponla Pero te voy a poner la harinita Para que no se caiga Espérate ¿Qué? Basta Más harina Vale Ya, ahí está Mi muñequito ¿Cuál está mejor? El bonito es mío El tres piernas es de Daric El bonito es mío Más condicionado Vale, le pongo Le voy a espalmar la harina por encima Ya Pero para Encima de esto Pero bien grueso tu bastón El bastón está pero potente Sí, mira Pero te vamos a hacerlo así más bonito Vale Ahí nos pusimos el horno Ay, qué burros Burros 28 Burros kings A ver, espérate Ya A 200 Bueno, que precalente un rato Si, que andas conectando Mientras hacemos más galletitas acá También se puede poner el otro Eh, pasa que ese es muy grande, creo Ah, bueno, vale Bueno, ahí le eché un poco de harina Ahí va Oye, de verdad Se te está parando cada rato Sí, sí, sí No sé, pero está muy bugeado Ah, ya, ya está Ahí está El chat Es arreglado No piensen mal Digo que se le para Es que nosotros estamos leyendo el chat Desde un iPad Sí, sí, sí iPad, ¿no? O tablet Es una tablet Ah Android Es Android Ah, qué aj Ahora va a ver Bueno, en fin Es mentira, chat Es bromo Este, estamos aquí leyendo desde un ¿Qué es? Eh, hay No, este Tablet Tablet Ya, desde una tablet Estamos leyendo y se queda petado Ese es el chat Sí, sí Sí, este Pero bueno, ya Ahí está, gente Ya, enseña tu cochina Perdón, tú Ahí va No, ya está Ya, ya lo más sé Pero, a ver Quería, quería Pero, mira Es que ¿sabes qué pasa? Parece que esto, mira Esto como va a ser un bastón Esto parece un churro Literal Ahí está Uy, ahora que lo pienso Esto se va a derretir, ¿no? Cuando lo Hoy, ¿cómo quedará? Creo que va a quedar medio feo ¿Cuál va a quedar feo? Vas a ver Porque cuando se calita esto Se hace como Como que se derrite ¿Cuál? La galleta, la masa ¿Y por qué? Pero más chiquito Más del cuadrito Muy grueso ¿El churro? Digo él Pero es que está muy gruesa Ay, Darick Segura Ay, Darick La tienes muy gruesa Sí, ya sé La galleta La galleta Sí, ya está La tiene muy gruesa la galleta Para, pero me quiero lavar Ahora, un segundo Pero esperabas Ah, ¿de verdad la vas a cambiar? Sí, baby Porque si no se va a desparramar Hay que hacerlo más delgadita Vale, vale Es que está muy grande y gruesa Dale Bueno, le choca Hay que sacarle un poco más Espera Ya Vamos a hacer con esto Vale, tú dale A ver Yo te lo amazo No te preocupes A ver, gente Uy, esto la tengo ocho Mira, encima tengo la mano Este, ni siquiera para arreglarlo La mano la tengo todo con harina Sí Pero bueno, no hay problema Ya parecemos el cartel de El cartel, sí, ¿no? El cartel más 50 mil cuarteles Ahí está Ahí está Oh, la madre ¿Cómo escribe esta gente? Qué lindo Me gusta ¿Por qué en mi chat no escriben? Tienen las manos ocupadas, ¿no? ¿Qué mierda? Tú lo conocerás, no son tu gente Cuando yo hago stream Nadie escribe Mil personas por las weas Yo digo, ¿qué tienen en la mano? Ah, pero así, ¿cuál ha sido como tu pick? La vez que has tenido más viewers Mi pick ha sido 6 mil viewers Hola, a ver, ¿y cómo ha sido? O sea, ¿qué estabas haciendo? Estaba en un hotel Con otro streamer Haciendo Estábamos conversando En una habitación de hotel Ok Y la gente yo no sé qué Había pensado que íbamos a tener sexo Una G Pero estaban ahí pensando Que nos íbamos a ver Ah, o sea, pero ustedes O sea, a propósito Bueno No, no, se dio casualidad O sea, habíamos estado De casualidad O sea, caímos en un hotel No, estábamos No sabía De verdad Te lo juro Mira, ya ahora sí está más bonito el bastón Mira, ¿qué sé? Bueno, le puede ser Oye, mira, la galleta se parece a mí Toda chiquitica Y esta se parece a ti Tres piernas No, es a Yayin Es a Yayin Gente, no vayan a pensar mal Aquí los directivos de Twitch Pues de casa Twitch Ahí va Uy, se me salió la cabeza Vale A ver tu cabecita ¿Ya está nada? No sé No, según yo Pues no sé Es tu horno Tú sabrás Es que es eléctrico Así que en teoría es más rápido A ver A ver No sé Caliente A ver, lo vamos a meter Espera Vamos a hacerlo ¿Ya? ¿Tan rápido lo vas a meter? Sí ¿De verdad? Sí, de verdad Espera un poco Es que ya se calentó Pero hay que calentar un poco ¿Me lavo? Ahí se ríe Lávatelo Voy a lavar Porque después tenemos Lávatelo antes de meterlo En vez de En vez de La galleta de ceviche No puedo Ya no me vuelvas a invitar Nunca más ¿Quieres esto? ¿Qué? Así nomás Está bien Está bien, está bien Tranquila Ya Ay Espérate Ay, ya estoy mojadita ¿Qué? Las manos A ver Ay Oye, hay que ir a todo tu chat De todas las porquerías Que estoy hablando Dime por favor No, está controlado Está controlado Dime por favor Que ahí Han venido más groseras Que yo a tu stream Dime por favor Eh, no, no No me parece O sea, me refiero a que no me parece grosero No, es una manera de No Es tuya Pienso que me estoy controlando Te diré ¿En serio? Sí, soy peor Ok No, pues está bien, ¿no? Es grosero o no es Sí, a ver Ok, voy a mostrar Entonces Muéstralo, va Estralo A ver Ahí va Uy, no, nos quedamos Mira, nos quedamos Uy, ¿qué es eso? Ya Ah, es verdad que se apagó A ver Es que esta cámara Bueno, está media Es como la que Pero pon la otra escena Si no, para mientras prendes A ver Sí, uy, ¿qué fue, Daric? ¿Por qué apagas, Daric? Oye, Daric No, Daric, espérate No, Daric Daric, no, por favor No, Daric, no, no Ahí está Ya Uy, vino toda la mierda A ver Dale Tú misma, yo te voy a grabar No, yo te voy a grabar Sí, pero hasta allá No llega el cable Ah, bueno, entonces te cambio ¿Sí? Sí A ver A ver Uy, para, se apagó Moví algo, ¿eh? Otra vez, Daric Daric, por favor, no, Daric Daric A ver, a la ronda ¿Qué es la pelancha, Daric? No, Chucky, no, Chucky No, Chucky No, Chucky, no, por favor Ya Pero es que no se ve Chicos, si se para Es culpa de Daric Sí, sí, también Ahí va Y ahora sí Vale, entonces Ahí está Para que lo vean de cerca Aquí Normalmente El chat se salta esta parte Por lo general Le dan skip Normalmente me salto Estos cinco minutos Primero Pero se supone Una hora ya Ahí está Que esto es Ese es su galletito Este es De Sandra Y este de acá Este es de Sandra Y este es mío Este es de Daric Y este es lo que se para Y este es el Tienen que ver Cuál va a quedar mejor Ahora Daric Lo voy a meter Ya está bien caliente Ahora Procede a hacerla Introducción Vale Ya, ciérralo Y lo dejamos acá En teoría 15 minutos 15 nada más Según, sí Porque esto es de horno Digo, esto es eléctrico Así que ¿De verdad? Sí Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? Me ha bajado toda la cara Ya, a ver Vale Ya vamos a cambiarlo Cámbialo ¿Qué pasó? Uy, cuidado Casi, casi, casi Se grita, ve Esperate, es que me asusté Pensé que Ahí está Ya está, ahora sí Ahí está, permíteme Espérate, hay un cablecito Por acá Sí No, mejor por abajo No, por arriba Ah, vale No Uy, sorry No, pero es todo mal Ya Si lo haces sin querer Uy, para ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Tengo que pasar yo, no? Porque tengo que pasar Por encima de mí Ya, este Ahí va Vale, tengo Bueno, ahora te estoy hecho mierda Tengo ahora Algo para hacer Mientras Pues los 15 minutos No vamos a estar parados Sin hacer nada Ajá Así que tengo, gente La clásica Me va a emborrachar este hombre El ¿Te imaginas? No, pero es que esto lo iba a hacer con shot Si me decías que sí Esto lo iba a hacer con shot ¿En serio? Sí, sí La clásica Era por si no querías contestar Pero ahora ya no hay Literalmente Pues tienes que contestar todo Tengo acá nombres No lo he escrito yo ¿Se seco? Sí, sí, sí Voy a probar algo Que sea de verdad Si me van a afunar No voy a contestar bien Café, aunque sea ¿Y tu café? Ya me lo acabé ¿Quieres más? No sé ¿O quieres otra cosa? No sé No, no O sea, café, agua Chupi No, chupi chiquito Si quieres Combinadito Los dos Pero los dos Sí, sí, obvio Los dos Ya, chupi chiquito ¿Sí, segura? Ya Te tengo ron y vodka ¿Qué quieres? Vodka ¿Qué más con ron? Ah ¿Por qué te hacen el feo al ron? Trago de camionero ¿A dónde vamos? Todavía no hemos tomado ¿Dónde vamos a ir? Para Para traer Mentira A ver Chao, chao Nos vemos Cinco minutos No, mentira Cinco minutos Era un olímpico ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Dónde es? Mira, tengo el rojo y el verde No, coge el verde El verde Dale Ay, espérate Ya ¡Ah! Cuidado, cuidado Perdón, perdón Es que estoy con mis botas de maria pilla Sí Entonces ¡Huele rico! Empiezo a ver, ¿no? Sí, empiezo a ver A ver Oye, me da cuando siento Cuando se te para el chat Siento que te han baneado Sí, ¿no? Se lo burro muy bien No, no No había ningún motivo para De repente Vale, gente Esto de aquí es agua Únicamente para los directivos de Twitch Exacto Es que no había donde poner el agua No había donde poner el agua ahí Entonces Lo pusimos ahí Sí, humildemente Lo sé para ti Venga, ven, acompáñame Vamos a traer el hielo ¿Hielo? Ya Hielo Y para tomar Ay, qué feo Aguita con hielo A ver Agua con hielo Oh, Dios Esto de acá A ver Acá Pero se viene de harina Vamos a ponerlo aquí Y Pero todavía no te vayas Todavía no te vayas Vengo de una tierra llena Porque Acá está el ginger Ya Se empieza el chimpiestrín Después Darip baneado Borracho Los dos A ver Si viene el contenido Calidad, gente A ver ¿Cuál ha sido tu última Borrachera? Recién O hace rato Borrachera Pero depende de borrachera La borrachera de esas ¿Qué pasó? Ah, sí Ah, no Hace tiempo Ni me acuerdo ya Literalmente La regla borrachera No se acuerda No, no me acuerdo Como la nati Pues no me acuerdo No, no me acuerdo Ahí va Oye, pero quiero mi burrito sabanero Pues Ponemos Ah, no Ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál Ponte buena tú Espérate, a ver Hay una que es este ¿Pero es villancico? Sí, sí, sí Toma Villancico Es Siempre un villancico Villancico Reggaeton De verdad Esta de acá es A ver Mira, mira Ah, vale, vale ¿Y eso cuál es? Dos cachos Ahí está Para ahí me lo pongo Ponte Ahí, espérame Bueno, un poco nomás Un poco nomás Qué bebra Ey, ey No sé si se cuide Ah, claro Se cuide porque tenemos los micros ahí 4K, 4K, 4K 4K Ya Ay, qué bebra Bueno, ahí metí una roca Ya fue Vamos a perder En 4K En Navidad Ahí va, a ver No, tu renita Sí, debo No te resistas A los cachos No Nunca lo hice Vale, échate tú Lo que creas que ¿Yo? Sí Pero sírveme, brother Imagina que estamos en un tono Brother, sírveme A ver No mames, se me cae ¿Se te caen los cachos? Es que se me choca con los lentes Espérame Ahí va Uy, uy, a ver Se me cae Uy, qué fue A ver, Daring No es agua A ver Ahí, invítame un poco Por mucho menos me han bañado Te diré ¿Pero por tomar? Sí, también me bañaron por borracha Ah, verdad, verdad Pero entonces llegó así a vomitar Pero si no, ¿por qué te bañaron? Porque me quedé dormida Ah, chur Sí Ah, vale, sí Por quedarte dormida, sí Vale, a ver, toma Según yo estoy de Chile Si me dices que está muy fuerte O no sabe nada A ver Vamos a ver El agua feliz No, pero nada Gracias Está rico ¿Me está saliendo o no? Me puso cara de culo Está rico No, pero si quieres le pongo más agresiva o más de esto ¿Está bien? ¿Está bien? Normal, normal Salimos bañados de acá, es tu canal, no es el mío No pasa nada Bueno, entonces La dinámica es la siguiente Vamos a sacar nombres De la gorrita Ahí 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 Y tiene que ser Tenemos que hacer la clásica, ¿no? Un coger, matar, casarse Pero Oye, pregúntale a tu chat Si la música está muy fuerte para bajarle ¿Gente, se escucha bien? Pues ni es que Está muerta No, no, está muerta Porque está mal A ver Eso Está bien, dice Está bien Vale, está bien A ver si esto se arregla No sé qué pasa Qué bonitos ojos tienes Quiero No, entera Mentiri Ya Ahí va, bueno, ahí está arreglada Oye Huele rico Empieza a oler bien Empieza a oler bien Oye, se está quemando Sí, sí, lo voy a bajar un poco Vale Vale Si no quieres responder Es un par de sorbos No, pero primero Explícales bien de qué es Vale Este es básicamente Nombres de streamers Hombres y mujeres No los he escrito yo Lo escribió Valeria Este, le dije Sí, pon un nombre Que se te venga a la mente Espero que conozcas a todos Y si no conozcas a nadie Pues te digo quién es Y hasta No te conozco Bajito No sé quién eres Claro Bueno No te ubico Y bueno Ahora que estoy escribiendo Este, baby ¿Se escuchó bien la música? O está como Yo creo que sí O no sabe No tiene que estar muy arriba Obviamente tiene que estar como Bajito Bajito, bajito ¿Sí se escuchó bien? Ay, qué lindos Oye, me gusta tu comunidad Son bien bonitos Son lindos ¿Puedo ser la madrastra? No, mentira Estoy bromeando Yo sé que ustedes tienen su mami Yo no vengo acá A nada No, yo no soy una loba, no Yo no voy a robármelo Por si acaso Por si acaso Antes de que vayan ahí Vale A ver Saca tres nombres Tres papeles Pero sin ver Porque creo que algunos nombres se van Sin ver, ya A ver A ver Ya ahí salió uno Ya está, uno A ver Dámelo a mí Ya No, pero tres Ah, ya A ver, ahí está Dos Acá hay otro A ver, pasa Y tres Ya está Vale Espero que las conozcas Peligrosa esa pose Peligrosa porque me ha dolido brazo Vale, te lo leo y me dices Coger matraca, ¿sabes bien? Espérate para explicarles a ellos Sí, sí, ya saben Es un coger matraca Con nombres de streamers ¿Sí saben? Sí, sí Ah, bueno Es que es un clásico O sea, creo que todo el mundo lo ha hecho Ah, bueno Ok, primer nombre Robles ¿Sabes quién es Robles? Sí Vale ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Sí, normal Cazar Es buen muchacho Ok Robles Rampage Ah, Rampage Y Y Mictia Ya, a ver ¿Quieres VIP? Tú haz VIP No, yo sí quiero No, yo por mí no mal Le gusta, le gusta el VIP Ya Me caso con Rolays Para asegurarme el futuro Obviamente Me cojo Rampage Porque es mi amigo Y para reforzar la amistad Vale Y nuevamente Amistia Ah Vale, a ver Ok Porque no me lo voy a coger No me gusta hacer tijeritas O sea Ok No es porque me quiera quedar con sus hijos No, pero no Sino que Con sus hijos No soy lesbiana Vale No, entendible, entendible totalmente Vale, voy yo A ver Agarra tú Y yo sin ver Tres nombres Uy Navidad Ah, vale Vale, voy uno Espérame No, pero tienes que dármelos Si no vas a pensar que lo estás botando No, tranqui Ay Estoy tratando de ver para otro lado Para no Es que hay algunos nombres que están como que Abiertos y se ve Ahí está, tres Ya está Listo Tenemos acá los tres papelitos Ok, pequeño Darik Tenemos tres nombres De coger Matar Y cachar O casarse ¿Cómo era coger, matar y casar? Ok Primer nombre Diargia Ya, Diargia Luego El Rubius Y luego Estar Yuki ¿De verdad? Sí Te coges al Rubius Es que matar al Rubius Está medio raro Claro Mi yo hetero me está diciendo Mata a Rubius ¿Cómo vas a matar al Rubius? Pero, ¿cómo? Claro Mi otro yo Me dice ¿Cómo vas a matar a Rubius? No, no puedes matar al Rubius Yo creo que casarme con Rubius Estaría piola Obvio Porque ¿Cómo es? Porque bueno Va a ser divertido Luego nos gusta jugar y así Mi yogui Claro, mi yogui Quiere Entonces ¿Para quién era? Diargia Diargia Ya, entonces mato a Staryuki No mames A Staryuki yo te amo O sea, pero Si ves este clip Yo te cojo a Staryuki Yo te cojo Ok, entonces Staryuki Amato Me caso con el Rubius Y Y Diargia Dila, dila, dila ¿Qué? Dila, dila Y este Lo que sobra Lo que sobra Voy a posar para el clip Espérate, ya Ahora sí ya Para miniaturas Voy a posar Darick se cogería a Diargia No, ahora es verdad Pero dilo Pero tienes que decirlo Matamos a Staryuki Ya Nos casamos con Rubius Y cogemos a Diargia No, ¿qué? No, pues ya lo dije No, 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 ¿qué? Y cogemos No, escuché Cogemos Cogemos No, yo no Bueno, cojo ¿A quién? A Diargia Allá No, mami ¿Cómo le ha costado? Así Tú has querido jugar esa vaina Yo Lo peor es que sí Lo peor es que fue mi idea Lo peor es que él me dijo Sandra, asegura Que quieres jugar con eso No te vas a incomodar Y el incómodo Al final Lo que pasa es que Iba a ser Hombres yo Y mujeres tú Pero al final Cominamos los nombres Claro Ahí todo Dale Hombre y mujer Así Para que no veas Ya, ok Saca tres A ver ya Una Dos Espera, espera Ya está ¿Tienes tres? Tengo muchos Ya, ¿cuántos tienes ahí? Tengo dos Me falta uno Dame, dame, dame Porque no tengo puntos Ok Ay, está peligrosa esta pose Dale Mi columna Ya estoy vieja What? Ya está Wait, what? Patines ahí Vale Ya Ya Sprint Ya, Sprint Crisgrin Crisgrin, ya Vale, pura argentina Ya, tóco Y, qué rico Oíste Y el chocas Ay, no, ya Uy, para Se me cae todo Me caso con el chocas Porque si te casas Coges todos los días Fue rico Ok Me caso con chocas Ah, pero chocas te parecen simpatico Te parecen un papi Es hermoso Sí Sí, claro Ok Eh, luego Mato al Crisgrin Porque me En el amor a Raid Quiso zen Me Me No quiso nada conmigo Ok Mato a Crisgrin Y obviamente me A Sprint A Sprint Colágeno Claro Colágeno Que yo soy mayor Pero, ¿qué? O sea, ¿tú dices tu edad? Sí, normal No, yo tengo 27 Ah, ok Tengo 27 Colágeno Pero, ¿cuál colágeno? Si tenía 27 O sea, ¿qué edad? Sprint tiene 19, creo, 20 Está chiquito No, no tiene 19, ¿no? Sería 20 y algo, gente Igual colágeno Todo sirve Todo sirve Todo sí A ver Sí, más o menos A ver ¿Quieres seguir jugando? Sí, sí, dale No, eso hasta que la galleta esté A ver O sea, que nos quedan Para una o dos todavía Ya, dale Sí, 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 dale No, pues si ya me quemaste Ya fue, ¿no? Ya te quemaste solo 23 Ahí está, 23 Ya ves Ah, ya tiene 23 Centímetros No, no, tú agarra O sea, tú agarra No, tú agarra la gorra Ah, ok Ya, vale, ya estoy borracha Ya, vale, ya estoy borracha No, no tomo nada Uff A ver Mira, como has gotado Traía No seas vivo No seas vivo Dame, dame Uno más Sin ver, estoy viendo el chat Ahí se arregló Vale, ahí está Ya está, listo Vale, tres nombres Coge el matar y casarse A ver Primero Chon, 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 chon Glocklockin Ya lo mato Sí Segundo Ori Gameplays Y tercero Capitán Gato Capitán Gato Capitán Michi Claro, a diferencia de ustedes Mortales Yo sí le he visto la cara Capitán Gato Uy, los basurio Entonces Mortales cochinos Capitán Gloglo Y Ari Ari Gameplays Sí, Ari está casada Ten cuidado Claro, no puede casarse de nuevo Porque está casada Obviamente Una falta de respeto Pero yo quería matar al Gloglo ¿Dónde hay que matar a Ari? Pues sí, está casada Bueno Con el dolor de mi corazón Entonces matamos a Ari No puedes No puedes cogerte a alguien Que está casada Sí, tiene una falta de respeto No puede ser el amante 28 Vamos a matar entonces Pero Pero Porque está casada nada más Únicamente Porque si a estar Gucky La mataste por tener novio Sí, sí Si novio Respetaba Obviamente Amante 28 Ya comenzaron Trampa 28 Trampa 28 Cerrucho 28 Atrasador 28 A ver, la verdad es que Capitán me quedó muy bien Pero es que Si tuviera que despertarme De repente Todas las mañanas Mejor que sea Con las estupideces de Gloglo Que más o menos ya no ¿Te casarías con Gloglo yo? Creo que sí Creo que a Capitán Uy, SAU Solamente nos turnamos Porque va a ser una ¿Con Capitán Gato? ¿Te cogerías a Capitán Gato? Es que sí Si me quiero casar con Gloglo Ya mate a Ari ¿Qué hago? ¿Te coges a Capitán Gato? Sexo en Ari Momento, mira ahí está Momento de las que te ven Ay, mi sobrino Ve a Capitán Gato ¿Cómo te vas a coger? ¿Pero qué tiene de malo? De hecho Pero ustedes van a tener Sexo en Ari No, pero es un gato Literalmente Pero Tú no la viste en persona Es un gato Por eso no muestras su cara Qué turbio Mi sobrinito me está oyendo Le dije Hijito Voy a ver a mi ¿Cuál? Ah, soy yo Sí, le hacen la broma Toda las de Las sobrinas de todo No, pobre sobrino ¿Yo? ¿Yo? Ah, ok Ya Ya El más 18 eres tú Pero bueno En fin La hipotenusa Vale Último Creo que ya están terminando Último Dale A ver Tres Aquí Ya está Tres Justos ¿Tienes de gusto? Trio Mira, estás haciéndose Ok Uy, mira Primero nombre Shadon Ya, ¿qué más? Shadon Willyrex Y Vicky Palani Vicky Mamani Ya Easy ¿Sí? A ver Claro Mato a Willyrex Porque tiene mujer Y yo sí respeto No como otros ¿Cómo que no? Yo mato a Willyrex Obvio que lo admiro Pero obviamente pues Tiene mujer Así respeta Luego Este Me cojo a Shadon Vale Y me caso con Vicky Ah, la pobre Shadon ¿Por qué? O sea, porque Porque no te casaste con él Pues no No, pues eso ya No por sus piernas No, pero me llega el huevo Me lo cojo Me lo cojo y lo bloqueo Ah, lo mismo así de Nunca más le hablo, claro O sea, tú te coges Ya te pedí Uber Ya terminamos Ya te pedí Uber Chao Chao Madre Porque está re linda Y ahí sí me hago lesbiana Por Vicky Ok, verdad Claro, sí está linda Oye, bien Ah, bueno Eso sí también La última fue fácil Para los dos Ah, cierto Shadon está con Nancy Ay, perdón Soy una perra Soy una perra Lo siento No sabía, no sabía Me lo cogí sin saber Y ahora O sea, ya Ya Lo cogí sin saber No sabía No sabía Me acabo de enterar Putos o no Para, quiero grabar esto A ver Ay, conche Ya está borracho, Dari Yo no soy tu marido Y tampoco es tu hombre Ah, mira Se quedó bugueado de nuevo De nuevo A ver Sostení la cámara Sí, sí Pero arreglarlo primero Y después te lo agarro Ay, ¿qué? Después te agarro el aparato La cámara Ya Para pensar en la gente Sí, un poquito Ya, a ver Y ahora sí te lo agarro Cuéntame A ver Tú Pasa Ay, ay, ay Ya Ahí dale Espérate Ya, ahí te lo agarro A ver Ahí está listo ¿Está bien? Dale Ahí vamos Ok Hola, a ver Un moco se me va a ver Ok, a ver Ya, ahí Vamos a ver ¿Cuál salió mejor, gente? El de Sandra O el mío Espera, me voy a tirar algo Para sacar Porque me voy a quemar Si no Hola, gente Hola, buenas Qué guapo Mírenos, Mírenos Qué hermoso Ahí va Espérate ¿Qué pasó? Se te paró No mames Ah, se movió el cable ¿Puede ser? Espérate Uy, oye Darik Darik No, Darik Espérate Suéltame Darik Suéltame Darik No, Darik Eso no es la masa Darik No Uy, ahora Darik Mentira, mentira Estoy Aplaudí Lo único que se las ingeniaba Porque ni podía Tenía la cámara en la mano Ahí está Uy, ahora se ve Todo horrendo Mira Está bien Siento que se ve Bueno, a menos que se vea Un poquito Ahí está Mira Ahí va Darik se apagó otra vez Mira, este a propósito ¿En serio? Pero mira, en serio Darik Espera Darik 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 no Espérate A propósito Ahí está Ahí vamos Bueno, eso es rápido Entonces, hay que salga Vale, vean El pequeñito Es el de Sandra Te vas a quemar Y el de grande Sí, me va a quemar No sé cómo voy a sacarlo De hecho ¿Cómo hacemos? Pero tienes Ah, ya sé Escúchame, escúchame Sácalo con esto ¿Segura? Sí, no creo que se vaya a quemar Sácalo con mi manguita Ahora, el problema es que no me queme yo Ah, ya O sea, que se joda mi manga Y tu mano no, ya Uy Aguanta uno Sí, sí, sí Pero la empujé sin querer Vale, igual puedes ir Mostrándolo si quieres Ese creo que se ve Ahí va Eso Ahí está, lo ponemos acá Guay Qué bonito Oye, mira Pensé que se iba a derretir más ¿Ah? Yey Está bien, creo Oye, pero no eches de harina Pues mi manga Puta Ah, ya Limpia la mesa No, no Toma, no Oye No importa, no importa No importa, no importa Darick, pero Espérate, Darick Todavía no estoy borracho Cuidado Ay, Darick Espera, esos huevos Ah, los huevos del piso Por si acaso No voy a pensar mal Los huevos Es que casi No es broma Sí, sí, no, por el ronzo de los huevos Sí, sí, no, por el ronzo de los huevos Vale Bueno, terminó en esto A ver A ver Estamos a una calentura El chiste es ahora Yo voy a probar el tuyo y tú el mío ¿Qué? Así es Yo te voy a probar el trozo ¿Te vas a probar el mí? Ese es el El trozo de galleta Y bueno, esto da igual Esto es solamente para separar Pero ahora hay que esperar Que se fríe un poquito Porque O quieres probarlo así Se debe estar quemando ¿Qué? Todavía está caliente Yo creo que una rondita más Y ya Para irnos a Mimir felices Vale ¿A quién te tocaba? No sé ¿A ti? Dale La última entonces Ya, la última O sea Uno más Uno tú, uno yo Y acaba Duro Espérate Ah, esa no Está bien sus herces Después me voy a ir a tornear Mi tono de mujer Ya A ver, ya ¿Qué tengo que hacer? Sacar tres nombres Pero sin ver Ahí va Dale más gasolina Más incómodo debe ser ¿Por qué no miraba para otro lado? Ya está Ahí va Tres Tres Uy, uy, para Ya Ya Ah, ya sacado cuatro Ya se lo devuelvo ya Ya, uno Ya, listo A ver Uy Jefar No sé quién es Jefar, ¿no sabes el que hace doblajes? No, pero puedo sacar otro A ver, te lo El que Ya, el que Ya, el que El que El mariana Ya Ok Creo que está un maldito Pero intento escribir Aroya Ya Aroya ¿Qué dije? Ah, mariana Aroya DJ Y Axoser Axoser Ya A ver Está easy El mariana Me caso con el mariana Obvio Me caso con ese hombre Es divino Ya Pero viste que mide como dos metros ¿Qué? No importa Normal O sea, tú estarías con alguien más Me estás diciendo, nana No, bueno Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Darigada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comparado con alguien de dos metros Estás diciendo, nana Por mis tacos Ah, la verdad Que encima tienes tacos ¿De cuánto? Amigo, tiene Si tacos, ¿cuánto mides? Mira, con esto Te doy No, bueno, si me mata Cuidado Pero para, ¿cuánto mides? Yo miro un metro cincuenta Y por ahí Un metro cincuenta Ah, bueno Un metro cincuenta O sea, que tú A Mariano así Lo mirarías para arriba Normal, es más rico Vale Ok, no puedo estar con un alto Por ser enana No puedo estar con un alto No, no, yo te digo No, no Te pregunto Si eres consciente únicamente Del tamaño O sea, tú crees que yo quisiera ser enana Ok, por ser enana No tengo derecho a enamorarme De un hombre alto Pero tú Ya, casi Funado por funado Enanofóbico Tú Tú estarías con un hombre Más bajo que tú O sea, mi nanny de Tú medes uno cincuenta y tres Mi nanny de uno cincuenta y dos Un centímetro más pequeño Normal Sí Al amor no hay edad El tamaño no importa Dicen Algo que no se creía Bueno, o sea Yo digo porque nunca Nunca he sentido la oportunidad Ok Vale Entonces Enanofóbico 28 Ya está Ah, Mariana te casas Sí, me caso Con ese señor hermoso El siguiente era Azzoser o Aroya Azzoser con Achoche Achoche lo mato Y No, espérate Aroya es la que tiene novia Es que no la quiero matar a Aroya Es muy linda Ayer tiene novio Sí, está con Carola A ver Bueno, no sé Yo no sé Es lo que dice No confirmó nada O sí Sí, claro Está confirmado Oye, está sin chismes De... No, pues yo no Está confirmado No le sabes a los chismes O sea, para mí la última Es que estuvo con este Acaba de comenzar su relación Con... No, no puedo decir nada No, calla Esa para mí La primicia A la verdad ¿Cómo así? Llega No, bueno Cuidado, cuidado Este... Después fue una... Este, ¿cómo se hace aquí? 50 Este es triste Va a ser un eclipse Ya, eh... Ok, no digo nada Entonces Este... Ya, o sea Yo mato a Aroya Porque tiene su novio Obviamente respeto Ok Y con Achoche Ya, pues un rapidín Un rapidín Con Achoche Vale Claro, porque estás soltero Nada más Ok, ok, ok Vale, saco yo ahora Yo iré para allá Ya, te toca Uy, están dando sus Y todo yo ni enterado Por favor, chat Un poco de beats, por favor Dos Beats, beats, beats ¿Has visto cuando pasan Sombrerita en las plazas? Chicos, a ver Si se han reído Por favor, colaboren Colaboración La colaboración Yo sé A ver A ver Dice acá Eh Te donato Donato, ya Ángela Gaines Y Didi Winks La Didi Cuidado que no voy a decir De la Didi Que esa es mi amiga Ok Pero está fácil ahí ¿Está fácil? A ver O sea Dame te digo Creo que habló una vez Espérate, espérate Yo sé que van a sacar clips Así, déjame peinarme ¿Ya? No voy a despeinarme Que van a sacar clips Ahora vamos a sacar clips De tú peinándote Y después Ahora sí Ahora sí Ya habla Déjame poner Vale Este ¿Qué estaba diciendo? Ah ya Pasa que con Donato Solamente hablé una vez Ya No, pues solamente Yo creo yo Que lo asesino Con mis manos Picante Con mis manos O sea Quedan dos para coger Y para casarse Es Didi Winks Y Angela Gamer Gamer Ah vale Angela Gamer Yo creo que Pasa que también con Angela Incluso he hecho stream con ella Ha sido una de mis invitadas Y creo que me casaría con ella Porque ya Menos este Bueno dentro de la poca confianza que hay Creo que hay más confianza que con Didi Winks Que solamente hablamos una vez Así que creo que Creo que el real rapidito Ah no, espérate ¿Didi Winks tiene novio? No ¿Cómo? ¿No? Mi amiga Ok Entonces bueno Rapidito con ¿Seguro? Son The Didi Winks Y Cachero 28 Estamos en Estamos en suposiciones Su rapidito Mi Didi Winks Está bien, está bien Buena muchacha Buena muchacha Su pastilla al día siguiente Ya le llevaba para el nivel 3 Yo estoy hablando de Chile Vale ¿Ves? Daddy Cachero ¿Ves? Si hay emotes de Daddy Cachero Y tú me dices que me lo estoy inventando Mira ¿Ves? A ver A ver entonces Ahí dice Daddy Cachero Ok Entonces pruebas Tú este Ok Y yo el de acá El tuyo está más gordito Ahora sí se los voy a mostrar Está bien Vale El tuyo está más gordito igual Miren Ahí están nuestras galletitas Obviamente esta galletita la hice yo Toda bonita Vale Ahí está Ay que linda Miren esta cosa preciosa El bastón también lo hice yo Obviamente Y está cochinada Uy ¿Qué pasa? Mútenla bien Tu cabeza Tu cabecita Esta cosa sin cabeza Más malo lo rompió Se decapita Este bueno Esta cosa de acá Que supuestamente Espérate Agarra tu cabeza Ahí va Lo conecto Yo lo conecto Ahí está Este es mío Supuestamente Esta co... Espérate Ahí Supuestamente Esta de acá Es de Daddy Ok Ya está Vamos bien Me lo tumbaron ya Al pobre Headshot Ok bueno Entonces provecho Agarra uno de estos Ya tú te comes la tuya Y yo me como No yo me como el tuyo Y ya me empiezo por tus tres piernas Como quiero A ver Me voy a comer tu tercera pierna literal Mira Dale dale No Dale dale Oye está que se desarma su cochinada Mira ¿Viste? Es la mano Sí Brás La de tu pacamar Me está haciendo la fea gente Me está rompiendo el muñeco Mira se le cayó su bracito Ya bueno Ahí está Ya bueno Vamos a empezar por la tercera pierna Era literal A ver Tienes que decir agua Au Au Los mutilos Está rico Fuera de broma A mí me gusta Está rico Oye mira se te rompe Mira Te quieres romper Ya literalmente tu pacamar No me falta un brazo nomás Ya está ya Se quedó el tronco nada más Pero está rico Oye sí Está buena Me sorprendió Chávala chávala Está buena Está buena Está buena No está feo Te lo juro por Dios Está buena Vamos a comerte una de tus piernitas Ya No mientas No está rico En serio Tiene el chocolatito Mira Y el chocolatito No mientas Te emprende El relleno Este es el relleno de Arico Está como marrón Me sorprende que esté rico La verdad Tiene su relleno marrón Porque sé que nos faltaron Está rico Está comestible Bueno ya Está bien ¿Qué tal el stream? ¿Te gustó? O bueno Pregúntale a ellos ¿Qué tal gente? ¿Qué tal el stream? Dos horitas de stream Justo como calculamos Exactamente dos horas Yo le dije Dame dos horas de tu tiempo Literalmente fueron dos horas A la madre Tiene seis mil personas Mi día a día No mentira No es por día Me hubiera venido Me hubiera venido Sin chichis Sin chichis ¿Cómo es? ¡Des mil así! En serio Como vemos que es por Sandra Yo aprendo por lo general Hay dos mil Con suerte Está bien, está bien Así que Todo se da por Y sin novela Contenido de calidad Sin novela De chill Bueno no de chill Estamos tirando Sin novela Sin novela Pero sin novela Sin que te digan Ay Darick Ay Darick Dame contenido Tiraba ¿Te caí bien? Sí, obvio No, más bien Este O sea Yo no sabía Que iba a sacar bien Porque Alguno de tus Algún clip O algún Este Una parte de De un De un stream Que no sé Si era stream La verdad No sé si era video YouTube Puede ser Beef dicen Sí Que estoy tirando No, yo no dije nada Ella no sé Mira Cómo te lavas las manos Cochina Pero es que sé Que ella no lo hace Como esa intención No me dejes morir sola Pero sé que no lo hace Como esa intención No, gente Yo no Yo no vengo a robarle Nada a nadie Es acaso Peor Si no arregla nada No, estoy jodiendo Estoy jodiendo Es broma Es broma O sea, de verdad Yo soy muy sarcástica Yo respeto a todas Todos tus shopeos Para mí son Ah, bien Por eso mismo Me pareció Intertenido Porque yo sabía Cómo iba Cómo iba a ser ella Entonces me pareció Muy divertido Invitarla Y bueno Se le dio bien A ustedes también les gustó Sí les ha gustado Digan la verdad No mientan O bueno Mientan Son me la autoestima Son hombres Son mentirosas Mientanme Mientenme Como siempre Mazo dice Mazo Bajito Bajito Si es Mazo Mazo Si no No les ha gustado Es que Sabes que falta Falta escote Tú también tendrías Que ponerte escote Yo no he podido Estar sin polo Sin polo ¿Algunas has hecho Estrena sin ropa? Sin polo una vez No es que no No voluntario Porque estamos en una piscina No me voy a Pero por lo general No me gusta ¿Por qué? No sé No me parece ¿No eres inseguro Con tu cuerpo, Gary? No sé si es inseguro Pero Esto es Te estoy jodiendo Esto es sacarles Un clip Literalmente Me paro Para traer Una Red Bull O algo Me sacan clip Imagina Tu cuerpo ¿No? Si Que feo Bueno ya En fin Este Quitaré la ropa A ver Sin pantalón A ver Tengo todas las piernas peludas Yo Si Que rico Ah no te depilas La pierna La pierna Peluda Sin depilar 28 No pero Depilar Es que encima Decir depilar Ya suena muy Tiene que decir Rasurar Así de sombre Rasuramos las piernas Está medio raro Decir nada más Si la pierna La pierna Claro Bueno ya Peludo 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 28 Peludo depilado ¿Qué te gusta? A ver A mi Me da Incluso Un poco Es que después Después dicen Como así Porque Te furan por eso Pero a mi Me da un poco De cosa Incluso Yo estar así Sin rasurar Imagínate Imagínate Una chica ¿Quién habló de una chica? Yo estoy hablando de las piernas ¿Qué tiene este genio? No las chicas Las piernas Las piernas Una cosificador 28 Ya está No respondo ¿Qué pasó? No sé Espérate Espérate Te lo voltean rápido Y dices Ahora ya queda como degenerado Ah ya Ya Bueno A ver gente Sí Este Bueno no sé Si quieres decir algo A los chicos Aparece que sí les gustó El stream de día de hoy Así que A mi me gustó tu chat La verdad Me callaron súper bien Me pensé que me iban a tirar hate Pero no Súper lindos No 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 O sea Súper good Los quiero mucho Es la primera vez que estoy en el canal Por lo general He visto que en YouTube Por ahí salían unos clipsitos Y la gente comentaba Y decían Oye ya Un momento con Sandrica Y yo Y yo pues Obviamente O sea Yo nunca soy de forzar No como otras No mentira Yo nunca forzo interacción Entonces Oye Sandra Estoy bromeando Entonces este O sea yo no forzo interacción Así que Darik me dijo Oye Sandra Hay que hacerlo Y yo bueno Está bien Hay que hacerlo Y ya Solo la llave ¿Qué? La llave ¿De qué? De esto ¿Cuál llave? ¿De esto? Sí, sí No sé No me digas No hay llave No sé Te imaginas que lo han puesto en la masa Y no se ha mandado Y nos comemos la galleta A ver Nos comes Nos sentamos en la galleta Y nos comemos el La silla Ah ya No, no El pastel Y el pastel Bueno Entonces nada chicos Muchas gracias Espero que les haya divertido Igual Todo lo que yo digo Todo lo que yo digo es hashtag humor Digo y repito Yo respeto mucho a Darik O sea Es respeto Es un panita Ahora que si quieren novela Ya no sé Eso ya depende de Darik ¿Tú harías novela conmigo? Ya le hacía el clip Sí, era el clip Espérate, espérate Es que en realidad Yo no hice novela con nadie En realidad Ah no ¿Quién lo hizo? O sea ¿Quién lo hizo? O sea, no me hago novela Y yo le jugaba No más Pero nunca hice Voy a hacer una novela con tal No, pues nunca ¿En serio? Nunca, nunca, nunca Nunca fue así Ya vamos a poner música romántica Darik Si me chayaban Se viene God Les paga ver menos Ya lo amo Bueno, ahora sí Ah, ya, me dice No me creían Y en la burla Siempre era un roleo ¿Qué es eso? Bueno, este No, mentira No, no, no La gente es bien Le iba a decir Le iba a decir Esborrachame más Le iba a decir Bueno, a ver Ahora sí Despedimos entonces Es casi corto Y ni siquiera nos hemos despedido Sí, ya Despedíles Decirles chau No sé Espérate ¿Me hago una música? Ahí está Mi Navidad en 4K Vale Y ahora sí Este, bueno Yo antes de irme Obviamente quería agradecerte a ti Por haber venido Por aceptar la invitación Este Haber venido desde Comas, ¿no? No, mentira No sé dónde vení Puente Piedra Si te vives Estamos al punto Si te vives Un saludo para toda la gente Del cerro Así que Nada, gente Nos vemos Mañana Cerro de como otro stream Pueden seguir a Sandra Es Sandra Skins En todas las redes Estás así Sandra Squid A la verga Esa ya es otra Ok, Sandra Skins En todas las redes Estás así, ¿verdad? Había ¿Sí? Sí Ah, vale Entonces, gente Nos vemos Chao, chao Muchas gracias por haberse pasado Malvita Malvita Chao, chao, chao 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 A la madre ¿Ya? ¿Ya? ¿Me puedo sacar esto? No, 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 no Ya, pero yo te digo, pero no le digas a nadie Vale, no, no, no No, no Pero sí, pero palto, o sea, a ver, muéstranme, muéstranme Sí, es este huevo Ah, era él, ni cargando Pero no le vayas a decir a nadie Ni cargando Mira, mira, este es su chat, este es su chat, mira Uy, de carazo, eh Coquete, ese hombre ¿Tú eres así? No, 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 a ver, yo encima ni ligo, o sea, yo salgo de chill A ver, no, pero sí, a ver Pero es verdad que ganas No, espérate, ¿cómo? Chocate, chocate Chocate